Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, que tal estáis, que tal todo Bienvenidos todos, hola Anaquiles, hola Maba, hola María del Rosario, Notorious Perdonad por el retraso de siempre, pero estoy aquí preparando siempre las noticias hasta el último momento Hoy emitimos en vertical, vale, en Youtube, pero los que quieran seguir viéndonos en horizontal esta noche Lo podéis ver de una manera, en el Twitch, en el Juanjus, vale Pero bueno, el chat en su conjunto va a estar aquí hoy en Youtube, vale, en vertical Vamos a empezar, hola Carmen Lennon, hola María Feliz, hola María del Carmen La verdad es que ahora empezar sin músicas es raro, ¿no? Espera, voy a poner algo, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados al espectáculo A ver Vamos a poner un poco de espectáculo, sí, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está la música? Ahora no sale nada A ver Así Vamos a empezar ¿Y por qué sale el chato ahí arriba? Aquí lo quitamos Buenas noches, hola, hola, hola Chuscano, Encarna Camino Vamos a empezar 3, 2, 1 Y vamos a poner música Y nos sale otra música Empezamos bien, empezamos bien Bueno Hoy hemos tenido un directo matinal muy bonito, de verdad Antes de nada, que ha habido quejas por una cosa que creo que es verdad Y hay que ponerse firmes y serios Hay que intentar que las llamadas no entren en el canal Hay que intentar que sean audios cortos Porque si no a la gente le molesta, ¿vale? Quitando a los colaboradores más míticos del canal Hay que intentar que sean audios cortos, ¿vale? Concisos Como los de Instagram, que son de 30 segundos O por WhatsApp Porque si no, cortamos el directo demasiadas veces Y hay gente que protesta por ello Entonces vamos a intentar Coger otra vez esa norma de los audios, ¿vale? Y intentar Porque es lo que siempre nos he diferenciado, ¿vale? Y creo que es importante Bueno, vamos a empezar ya a lo grande, ¿vale? 3, 2, 1 Y empezamos Muy buenas chavales Bienvenidos a los estudios centrales de Amnés Asturias Hola Elena Camino Hola Teresa Martínez Marisol Jiménez Melocotón Ana Quiles Alexia Martínez Ya sabéis Suscribirse si estáis suscritos Darle like Compartir el directo en vuestros foros favoritos Y haceros miembros por 99 céntimos al mes Y si queréis ir aún más allá Los Gizu 610-466-866 O Como no También podéis haceros con Super Chat Super Gracias Para entrar en los destacados del chat Bueno, vamos a bajar esto poquito a poquito Poquito a poquito Bueno Vamos a empezar, ¿vale? Buenas, buenas, buenas Si, estamos hoy un poco Es que a ver Vamos a reconocerlo Son vacaciones Todo el mundo está de vacaciones Y aquí Juanjo está bajando Queda un poco extraño Hay todo lo que decirlo Pero bueno Yo sé que vosotros estáis al otro lado Y que hay que tirar para adelante Buenas noches a todos Hola Además hoy ha pasado muchas cosas Ha estado Rosario Moedano en Antena 3 Dani Alves ha salido de prisión Vamos a comentar muchas cosas También voy a preguntar a Amador Moedano Sobre ese 18 aniversario de Rocío Durcal Que yo creo que es una persona que Que quieras o no Conoció a Rocío Durcal Y nos puede enseñar ahí Facetas guapas Vamos a compartir el directo ¿Vale? Vamos a compartir el directo Y ya empezamos Esto por aquí Esto por acá Vale Esto por aquí Estamos en directo Vale Y ahora vamos a Instagram Yo te ven currando Y te escribo al directo Ya eh Somos Somos Vamos Lo peor Somos un vicio Somos un vicio Yo no estoy de vacaciones ¿Cuánta gente está de vacaciones? A ver ¿Cuánta gente está de vacaciones? Porque Los amos de casa O amas de casa También tienen los críos en casa Entonces es un periodo extraño ¿No? Es un periodo extraño Voy a poner esto Que salga un poco la tele El logo ¿No? Así, así Es raro El piu piu mítico Lo siento Es que lo hago sin querer No lo hago queriendo Tengo la cámara como torcida Hoy No sé por qué No sé por qué Y Notorious Que te dicen guapetón ahí ¿Eh? Hoy me voy a mandarle un mensaje A Notorious Y se me olvidó Hoy es verdad Que he estado toda He estado toda tarde Con juegos de mesa Es que La Semana Santa Hay que decirlo Es muy aburrida La Semana Santa Es súper Hiper Mega Aburrida En la tele no hechan nada En la calle no hay nadie Toda la gente se va de vacaciones fuera Al menos aquí en Avilés Bueno a ver Quedan las procesiones En Málaga Que mando un saludo A mi familia de Málaga En Málaga Es donde está el ambiente En Sevilla En todos estos sitios Pero aquí Avilés De verdad Y la tele en general Un aburrimiento Un aburrimiento muy grande Yo siempre estoy de vacaciones Antonio siempre está de vacaciones Espera que me está pasando algo Vale Si esto lo voy a comentar ahora Vale me están pasando cosas Pero que están ya en la escaleta Bueno voy a compartir Que me estoy enrollando Y no es plan Voy a compartir ya En Instagram Y empezamos Vale Vale Está de hashtag Violador En Twitter La gente está muy ofendida Muy ofendida Con que Dani Alves Este libre Y es normal Porque es que este tío Se haya librado Por pagar El millón De euros Me parece bochornoso Y me parece También un poco Que el mensaje Que se está dando Es peligroso Peligroso como mínimo Vale un poquito Así para arriba Ahí Aquí hace mucho frío Y se ha olvidado Bueno a ver No no En Avilés también Además está lloviendo Bueno llueve en toda España Lueve mucho en Andalucía Estos días Pero Bueno a ver No me enrollo Guardamos esto Esto también Y ya empezamos Instagram En Huelva También está bien La Semana Santa Yo la verdad Que lo reconozco Que en Semana Santa A ver Que yo tengo Hasta vídeos Grabando las procesiones Con un amigo mío Con mi amigo José Que le mando un saludo Y a ver Se hace lo que se puede Pero es verdad Que Semana Santa Es muy aburrida Muy aburrida Juanjo Ya se dice Que el dinero Lo compra todo Ya lo sé Si si Pero quiero pensar Que no A ver Compleamos Enlace Vale tengo Enlace directo Enlace Esto Y la flechita Vale Pues ya estamos Todos Y ya está Esto Vamos a empezar Pues nada No sé por dónde empezar La verdad Vamos a empezar Por escuchar Rosario Si queréis Que me habéis comentado Mucho Rosario En Antena 3 Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Yo a ver Lo sé Lo sé A ver Vamos a ponerlo Vamos a poner audio Y voy a poner los cascos Los cascos Para verlo con vosotros A mí ya me habían informado De que iba a estar Lo tengo que reconocer Lo que pasa es que se me olvidó Decirlo Todo hay que decirlo también A ver Rosario va a estar Haciendo un poco de tour Por los medios Y es normal Porque acaba de publicar Su nueva canción Y oye Dice Notorio A mí me gusta mucho Juanjo Además si mi pueblo Es de Semana Santa Aquí no las hacen Y las echo de menos Claro A ver Si eres de donde A ver Si eres de un lugar De la Semana Santa Y tal Y luego tras otro Entiendo que También te da recuerdos De la familia De tal Marcos Te escribo por aquí Te veo por Twitch Por Twitch Twitch Si si Podéis ver Horizontal en Twitch Hoy le guardamos La exclusiva A Twitch Pero bueno Así lo promocionamos Un poquito más Pero no ha cantado Es que la canción Del Gorras Ayer la tuve que quitar Se supone que Se puede poner Pero ayer Saltó el copyright Por la canción Pero el copyright No por la canción Zorra Sino por otra canción Inglesa De no sé qué movida Y tuve que quitarla Yo creo que fue un fallo O lo que sea Pero bueno A ver Hay que reconocer Que el instrumental No es nuestro Entonces No podemos ponerlo Todas las veces Bueno vamos a ir poniendo A Son soles Vale Vamos a ir Escuchando Lo que dice Porque tengo En En El vertical Este Este terrible cámara Espera Espera un segundito Voy a poner Labrío No labrío no Voy a poner Esta La reflex Ahí Ah no me deja La reflex Que moderno Vale A las anes arriba Queremos Like Like Queremos Like Like Manita arriba Like Venga Y muchas gracias Marcos Muchísimas gracias Vale Voy a ponerlo por aquí Bueno vamos a empezar Escuchamos Muy buena Es verdad que Ha costado ver a Rosario de Antena 3 Esto hay que decirlo Lo lucho todos los días Todos los días me levanto con muchísimas ganas de luchar Que se levantan con ganas de luchar Pero Estoy rodeada de De mis hijos que están floreciendo De una manera maravillosa A ver la familia Es lo que nos queda cuando A veces tenemos como mala suerte De que hay gente que intenta oprimirte O O decirte quién eres O Joderte la carrera No en el caso de Rosario he intentado joder la carrera Todo hay que decirlo Seguimos Tengo el cariño y el apoyo de Mi compañero de vida Que no puedo estar más agradecida De todo lo que me da Cada día Andrés ha Ha estado ahí apoyándole Eso no lo puede negar nadie Vale Esto de los 1700 Hoy los likes son voluntarios Quiero decir Hoy poned los likes Pero no por las noticias Hoy ponedlos porque os gusta el directo Vale Que bien queda Pero por supuesto que sí Seguimos Ya Y Y es verdad que estoy con un trabajo Que me cuesta muchísimo sacar Hay que decir que han sacado mucho odio En las redes sociales Cosa rara ¿no? En las redes sociales En Twitter se han metido muchísimo con ella Con el tema de que La canción se llame Ave Fénix Como el logotipo que tiene En la espalda del tatuaje De Rocío Carrasco Y ya están llamándola envidiosa Han hecho Guiños de su dibujo Que es un pájaro Le han puesto la cabeza de Caponata O sea Han hecho estragos Se han pasado 3000 pueblos Y es que parece últimamente Que todo es así Y que por más que se quiera Va a intentar hacer daño siempre Va a intentar hacer daño siempre Seguimos escuchando Pero estoy Muy ilusionada Y estoy entregada 100% A que esto salga bien Ahora hablaremos De las dificultades De lo que cuesta hacer un trabajo Abrirse Lo que no sé No lo he visto He querido verlo con vosotros Si han tocado el tema De De Rocío Carrasco Creo Por el titular Que algo Algo se ha mencionado ¿No? De manera sutil Pero Antena 3 No quiere meterse en esos charcos Entonces no sé si Si habrá tocado mucho ese tema o no Seguimos Ese hueco en el mundo de la industria musical Que tú lo llevas peleando muchísimos años Ave Fénix Me recuerdo cuando Kiko Hernández preparó todo para humillarla Para ridiculizar las situaciones con su madre Se llama tu último trabajo ¿De qué cenizas tiene que renacer Rosario? Dice Patrizio Yepes A Rosario la aplaudieron cuando entró en plató Y fue muy emocionante A ver Es que el público está ahí Eso no lo pueden ocultar Lo vemos todos los días con Amador aquí ¿No? Las redes no representan nada Las redes representan odio Quien destaque en redes Es que realmente Yo con Twitter por ejemplo Me veo muy mal Aún así tengo 24.000 suscriptores O seguidores Como se llame Pero quien destaque en Twitter Es porque eres un odiador Y Twitter es una plataforma nefasta Nefasta Yo a veces me planteo Que pinto yo ahí De verdad Por mucho que sirva para promocionar tus trabajos Y a Rosario la han hecho Vamos La vida imposible estos días Movedano Guau ¿De dónde renace Rosario? A ver Yo renací Hace ya tiempo De una situación Nefasta en mi vida ¿Qué va a hablar? ¿De Telecinco? ¿O va a hablar de Rocio Carrasco? ¿Qué va a hablar chicos? Claro es que Telecinco ahora Con la madre trabajando También tendría que cortarse ¿No? Que quien conozca Mi trayectoria Ana Cristina Muchas gracias Por la suscripción Un beso muy grande Sabe perfectamente De lo que renací Me agarré a la música Ella siempre ha destacado Por su talento musical Dicen la heredera De Rocío Jurado De la familia Mira música Ha sido siempre Mis salvavidas Y es que no quiero decir De qué renací Quiero Entiéndeme No quiero decirlo Me parece bien Es que es darle protagonismo A los que no se lo debes ¿No? A ver que mi madre Luego no se entera Y me dice cosas Para decirte Y yo regular Rosario Que yo te he conocido A ti ya renacida Sí, eso Rosario a mí me gusta Dice María Teresa Herriera África Pardo Dice No sabía que había salido En el programa de Sonsoles Como no veo la tele Normal, ¿eh? Porque es que Tanto Tardear como Sonsoles Dan asco O sea, son programas Fracaso De audiencia irrisoria Que lo están vendiendo Como si fuera un éxito Y es una vergüenza Que en pleno siglo XXI Se emitan formatos Como el de Sonsoles O como el de Ana Rosa Lo tengo que decir así Se puede emitir Contenido Entretenido De calidad Y no tan casposos Como estos formatos Seguimos Pues Esta canción Es un recordatorio Un recordatorio Para esa gente Que renació En su momento De un momento malo Y un A ver Todos sabemos Que ella está renaciendo Del daño Que le intentaron hacer En el documental John Palomares Muchas gracias Por la suscripción De verdad Bienvenido A la familia Lazana Un consejo Para esas personas Que tienen que renacer Porque están pasando Un momento malo Yo lo pasé Y Bueno, eso también Una canción Que sea un poco lema A toda la gente Que lo está pasando mal Y me inspiré En ese renacer En ese resurgir Y salió este tema Que hay muchísima gente Que lo está haciendo suyo Y me siento muy orgullosa de ello Creo que tenía Treinta mil visitas O treinta y pico mil visitas El vídeo En pocos días Y bueno, está bien Tal y como está El mundo musical ahora mismo No, la letra Desde luego Es un canto A querer salir A querer ponerse de pie A volver a la vida Un canto a la vida En realidad Efectivamente Vicky está por aquí Nos encanta ver a Vicky Exactamente Nos encanta verla mejor Que ha estado Pachuchina Lo dijo Juanjo Pero por encima nada más Vale, Rafi Seguimos, seguimos Pero, ¿te refieres A las dificultades Que has tenido En el amor O en tu carrera musical? O en... Olga, sí, sí Es now following Eh... Olga Es la primera vez Que nos ha salido Icono de Twitch Oye, pues muchas gracias No sé lo que significa eso Creo que es algo bueno Algo ha pasado en Twitch Algo ha pasado en Twitch Debe ser que nos ha seguido Le da muchas gracias Mira, si sirve para Promocionar los horizontales Las veces que invitamos En Vertical en YouTube Pues genial Que genial, de verdad Hay que ir poco a poco Creciendo en todas las facetas De verdad Seguimos, seguimos O en... A ver, no Eh... A ver Se parece a la jurada Sí En el mundo del artisteo Sí Antonio Couso Muchas gracias por la suscripción Todos tenemos Un Goliat Con el que lucha Todos los días Y yo durante Muchísimo tiempo Tuve Un Goliat Importante Aquí está hablando Creo que... Es que es mi duda A ver si me lo resolvéis vosotros ¿El Goliat es la fábrica de la tele O es Rocío Carrasco? ¿De qué está hablando? A ver si lo vamos desenredando ¿Vale? Eh... Machacándome todos los días Es que... A ver que me pierdo, eh Que no me está haciendo... Para hablar de ello Tengo que hablar de... Es que... Es que tiene que ser más clara Porque si no podemos pensar aquí Tiene más de la jurado Mucho, mucho, sí Compañeros vuestros Y no quiero hablar De compañeros vuestros ¡A jugar! ¡Juncal Curras! Muchas gracias por la suscripción Vale, está hablando De la fábrica de la tele ¿Vale? Mira, han pasado 15 minutos Desde empezamos el directo De verdad, muchísimas gracias Está hablando De la fábrica de la tele Sin duda alguna ya ¿Entiendes? ¿No? Vale, mira Pero el director tampoco Vale A ver, son solos No te hagas la tonta Claro, tú Como vienes de la telebasura No van de cite Donde trabajabas tú Era un... 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 A ver Es que encima De verdad Estas son las cosas Que me repatean mucho De son solos Sonega Que se hace la tonta Que se hace... Se hace la patiño ¿No? Que tristeza que... Sería así mil de esa palabra ¿No? Pero que se hace... Se hace la patiño Y... Y bueno En fin Se está enterando demasiado bien No... No creo que... Por mucho que venda que ha quedado bien con los de Telecinco Creo que no ha quedado muy bien con los de Telecinco Pues yo voy a intentar aclarar ¿Qué? Que claro Vosotros es que estáis en Antena 3 Y es maravilloso Pero... Ah, es que esta tía De verdad Que le han dado un premio Planeta Será para lanzarle la cabeza La... El planeta a la cabeza De verdad De verdad Te lo digo Yo fui machacada durante mucho tiempo En otra cadena de televisión Vale Lo han tocado Han tocado el tema Vale Espera Hay que tocar lo que hay que tocar Yo siempre que se hable de la televasura de Antena 3 está bien Lo que pasa que... Que creo que... Que... Ya hay que empezar a dejar esto atrás Porque si no estamos dandole un protagonismo a esta gente Que no se lo merecen Los de Oscar Conejo y Adrián Joderín como estoy hoy Vamos Seguimos Y fue muy duro Fue muy injusto Fue... Es que creo que está marcada ya psicológicamente Esto no... No lo va a superar así como así ¿No? Díceme de José Eras Que también le repite eso de Sonsoles Es que Sonsoles Va de tontita Y... Cuidado con Sonsoles Cuidadito con Sonsoles Que es otra Ana Rosa Quintana En pequeñito Aguantar mucho Y de tener que respirar mucho Entonces... La impotencia Me podía haber llevado Por otros derroteros Y... ¿Sabes lo malo? Que cuando estás sufriendo el acoso de alguien Durante mucho tiempo Cuesta superarlo Cuesta superarlo Y... Es lo que está pasando Que por muy fuerte que seas Siempre va a haber como secuelas psicológicas del acoso ¿No? Que es importante que el pueblo El público lo haya visto Porque solo... Al final lo ves ¿No? Tú te das cuenta cuando... Cuando empiezan a... A darte la razón Cuando caen los demás Y la verdad que la tele ha caído Por el... Primero por el señalamiento del pueblo Y de la gente Y del público Pero también es verdad que... Que tener constantemente Odiadores en redes Mencionándote para mal Buscándote odio Eh... Es muy duro Y yo entiendo que... Que Rosario en cada entrevista Lo tenga que sacar ¿No? Pero creo que ya Hay que pasar página Y no darles más luz Que sea la justicia La justicia Es que da igual lo que digan en redes sociales A los hijos de puta y los cabrones Les caerán condenas encima Y a la gente noble Saldremos adelante Entonces de verdad Rosario Palante No hay que tener miedo de la gente Y lo que me hizo fue Concentrarme en mi realidad Concentrarme en la música En lo que quería dejar Está casi llorando Está tocada No sé por qué Pero este... Este... Lunes santo O día de semana santa Estamos todos más sensibleros Me estoy dando cuenta Y mi mayor defensa Era que siempre Me he dejado conocer En... Zeynep Ah, yo entiendo que Hay mucha gente Cuando entramos en vertical Que hay gente que no es del canal Vale, tengo que poner Modos suscriptores Lo pongo ahora en notorios Espera, lo pongo ahora mismo Que si no... Que si quieren opinar Para decir tonterías Que a menos se suscriban Pero... Hay que respetar a todo el mundo Hay que respetar a todo el mundo Espera, voy a ponerlo Modos suscriptores Porque... Yo lo que me doy cuenta Que criticar Y poner a caldo a la gente Es muy sencillo siempre Pero no En este canal No lo vamos a permitir Yo tenía el móvil aquí En el canal Y lo dijeron Lo puse y estaba... ¿Eh? Empezado 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 Catipo dice que ha sido llorando Porque le ponían imágenes De su tía Vale, luego lo vamos a... O sea, vamos a ir viéndolo Ahora que lleguemos ahí Espera un segundito Que lo configuro Modos suscriptores Y lo pongo También de esta manera Para protegernos un poquito Vale Pium 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 Vale Seguimos escuchando a Rosario Entonces por mucho que decían de mí Al conocerme Ya no era Tanto daño Que me podían hacer Pero me hicieron mucho daño Que le hicieron mucho daño Que la jodieron mucho Fue Una época Muy, 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 muy complicada Fíjate Bueno No vamos a entrar ahí Porque no es el objeto De esta entrevista Claro Es que es eso Es que es lo malo Que acaban tapando El disco La canción O lo que sea Por culpa del sufrimiento Y es lo que me da mucha rabia Y yo lo entiendo Porque es verdad Tú cuando tienes esto aquí Sin resolver Necesitas que la gente lo sepa Y necesitas que se te arregle ese daño El problema es que no ocurre nunca O sea, que pasa el tiempo La justicia va muy lenta Ella ha ganado una condena de su marido Por lo que le hicieron Pero ahí está la fábrica de tele Como si no hubiese pasado nada Ahí está ella sufriendo el acoso Del documental Que nadie es responsable De ese odio Que se ha creado en la televisión Que yo creo que El día que existe una condena Tienen que denunciar todos en masa Tenía que juntarse toda la familia Flores y Moreno Y denunciar Y tirar para adelante con todo Y Que alguien repare ese daño Es que no es normal Que ese daño se haya quedado así para siempre Y Rosario está tocada Está triste Hoy me decía una compañera Patricia Valls Me decía ¿No sabes lo curranta que es? Que yo la he visto en una gasonera Entregando publicidad Ahí en Mateo y Núria ¿Es así o no? Sí O sea, que tú realmente has hecho de todo Es que está llorando Se le están cayendo lágrimas Cuidado Que yo me acuerdo Las burradas que decían de ella Como cantante No, no Y Contrataron gente para tirarle fruta Que decían que eran Los del pueblo de un concierto Y habían sido ellos Que eso no lo dijo Amador Habían sido los de Sálvame Los que habían contratado Aquel show ¿Te lo has trabajado? Yo he trabajado de Bueno, he trabajado de todo Yo la veo aquí Mira que siempre la hemos visto muy fuerte Pero yo la estoy viendo aquí Muy delicada La estoy viendo aquí Muy Muy transparente Y muy delicada En plan de que El dolor lo tiene ahí metido Porque he sido una mujer Que nunca me ha gustado Quedarme quieta He trabajado en fábricas Manipulando revistas He trabajado Recordar que además Ella se hace las canciones Buscar los contactos Para hacer los videoclips Gasolineras Poniendo gasolina He trabajado en restaurantes Desde las 12 de la mañana Hasta las 2 de la madrugada He trabajado vendiendo Un y ¿Cómo era? Un y dos Por casa Casa por casa La ex para arriba O sea que ella también Ha vendido a Puerta Fría O sea que ha vendido a Puerta Fría Ha trabajado a Puerta Fría Le arruinaron sus posibilidades Que con él le hicieron Una campaña terrible ¿Cuánta razón tienes Marcos? ¿Qué ha dicho Marcos? No, es que es muy duro Lo que ha vivido esta mujer Uy, había muchos también La belleza y esas cosas Pero siempre, siempre La música ha ido conmigo La música ha ido con ella Eso es verdad Ella no ha dejado de componer No ha dejado de hacer música Y no ha parado Por mucho que intentaban Decir en Salme Que su carrera estaba acabada Y hacía giras Incluso un año Que estaba con Rosa Benito Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se acaba aquí? Ah, que si quieres ver más Que tienes que pagar De verdad Pero si no me has visto nada Madre mía Estas televisiones privadas Pero déjame mirar Si ha sido un fallo Bueno Alberto Decías que tenéis el compromiso Pero ella reconoció Reconoció que estaba así Por Rocío Jurado Ay, espera Que me he dejado el móvil Un segundito A ver Muy emocionante Cuando han puesto Cantando junto a Rocío Jurado Se ve que la quería muchísimo ¿Le llegaron a poner esa imagen? A ver si lo podemos ver Si no en internet En otra pieza Ya sabéis que podéis mandarme audios Al Instagram A Juanjo62 Al 610-466-836 O al Instagram A Juanjo62 ¿Vale? A ver Primera pregunta ¿Por qué Juanjo Tú siempre empiezas A las 9 y 10 Y no a las 9 en punto? ¿Por qué? A ver Es que siempre surge algo Siempre, siempre Madrid Siempre marca En el minuto 90 O 91 Las claves de la vida ¿Y por qué siempre Llueve Por Semana Santa? Eso también me gustaría A mí saberlo ¿Y por qué se pide a los santos Que llueva Y cuando hay que sacar a los santos La gente llora Porque llueve Los santos estarán un poco ahí Mareados Hay un motivo Porque empiezo siempre A ir 10 Ahora no funciona esto Espérate Pongo esto Y pongo esto Hay un motivo Porque siempre empiezo A ir 10 En vez de las 9 Un motivo Importante Oscar Y es que mi hijo Me tiene agarrado en la cama Y dice Estate un poquito más Y ante eso Es muy difícil En plan Bueno pues aguantamos 10 minutinos Y Y el público se va enganchando Y bueno pues estamos Entonces claro Cuando tu hijo de 5 años Te tiene agarrado así Y Y que el que estés con él Pues es difícil Desapegarse Ese es el motivo Y la noticia de última hora De por qué empiezo 10 minutos tarde Siempre Que ahora está dormido También hay que decirlo Que a los 2 minutos de irme Ya está dormido Y por qué me llaman por teléfono Cuando estoy viendo a Juan José También es una Una gran pregunta Bueno A ver Raf Digo Raf y Oscar Sigue Y te mando también Un segundo audio Muy corto Y muy directo Traca En la sección Parecidos Razonables O no Que es Que el viudo De Silvia Tortosa Es una mezcla De Fran Álvarez De Belén Esteban Madre mía Más Pedro Campos De la Bordeaux Y la propia Silvia Tortosa Una mezcla de María Teresa Campos Más Joan Collins Joan Collins Buenas noches A todos Buenas noches Último audio De Oscar Ah perdón Disculpa No es Pedro Campos Es José Campos Pedro Campos Es otro Que es El empresario Que le deja la casa Al de mérito De mérito Oscar siempre Muy conciso Pero sí Queremos audios concisos No No testamentos De tres minutos ¿Vale? Vamos a intentar Volver otra vez A esos audios De treinta segundos Sobre todo Para intentar Que entre más gente Porque también Hay que intentar Incentivarlo Que es que Es lo único Que está puesto De la entrevista Esa parte De verdad Me parece muy poco ¿No? Me parece poquísimo Es maravilloso Pero yo fui machacada Durante mucho tiempo En otra cadena Sí, sí Solo he puesto esto O sea No han puesto nada De lo que me habéis dicho Rocío Jurado Ni nada Solo han puesto La parte De la fábrica Tele O sea Es tremendo Lo de Lo de Antena 3 Y encima ponen aquí Rosario Moedano Resurge de sus cenizas Con la ave fénix Tuve un goliat Machacándome todo el tiempo Solo han rescatado La parte de la fábrica Tele En Antena 3 Brutal esto XDX55 Muchas gracias Tremendo Tremendo A ver Que hay más audios Por aquí Ahora vamos a llamar Amador Y preguntarle También por Rocío Durcar Y todo esto Vale A ver Antonio Buenas noches Juanjos Muy buenas Una cosita Por favor Dejemos de aclaro De que Dani Alves No está en la calle Bueno hombre Que a ver Antonio Que vas a quedar Como el gruñón De los directos Contradiciendo Está en la calle Por libertad condicional Porque mientras que Se está mirando Si el recurso Lo deja como inocente O como más culpable No pueden tenerlo En la cárcel Si no ha sido condenado Lo explicamos Por la mañana Creo Y bueno A ver Seguimos Una cosa es que Está en libertad Hasta que salga Su condena Y otra cosa es Que haya quedado En la calle Es que tal y como Lo decimos Parece que ya ha salido Y ya no vuelve a entrar No no Perdona Si su condena Al final Es ratificada ¿Eh? Después de la apelación Pero lo de Dani Alves Viene después Ahora estamos con otros temas Hay que cenirse la escaleta Porque si no es un caos Eso Tendrá que ingresar Para acabar de cumplir Su condena Y es que lo estamos diciendo Como aquel Que es que ya está en la calle Ya se ha librado No, no se ha librado todavía Eso no Hay que esperar A que salga la apelación Y es que nadie Tiene por qué estar En la cárcel ¿Eh? Cuando no existe Una condena firme Sobre su sentencia Y parece que es que aquí Eh Estamos diciendo Que si tiene estela No se cumplen las sentencias Y es que no hay sentencia todavía Juanjo Ese es el problema Aclaremos una vez Porque es que parte Que la gente No se quiere enterar Ese señor No ha quedado en libertad Para irse a su casa Bueno Ya que hemos entrado En el tema de Dani Alves Ponemos el vídeo Comentámoslo un poquito Y ya luego Llamamos a Amador ¿Vale? Estoy viendo lo que A ver Juanjo Buenas noches Está claro que Primero Vamos Todo mi apoyo A Rosario Modano Y sí Me gustaría que Tuviera más visitas Pero bueno Eso es fácil de encontrar Si queréis verlo Ya sabes que ya tiene Su canal en En Youtube O sea que Se puede ver Y saber Cuanta gente está Y luego otra cuestión A mí me parece Que Rosario Ahí está hablando De la fábrica de la tele Clarísimamente Totalmente Con el tema Al final lo claro Hombre Que no quiere mierdar El tema Para que nadie Puede utilizarlo Tened en cuenta Que ya sigue Con la denuncia metida En la operación de luz Claro Pero vaya cobardía La de Antena 3 Que solo pone Lo de Goliat Y esa parte O sea El resto de la entrevista No quiere saber nada Pero solo ponen eso Para enmerdar un poco A Mediaset Hay que ser más Más valientes Antena 3 Que jugáis mucho Con la cobardía Y con estar detrás De todo Después de lo de Televisión Española En Navidad Espero que esto Le dé también Visibilidad A más niveles Porque la verdad Es que la canción Es una canción Muy bonita Felicidad a Rosario Juan Jus Eso será para cobrar Porque como no les han dejado Cerrar Instagram O sea Telegram Perdón Ya es verdad Ha tenido que tirarse Para las dos el juez Porque le han metido Una demanda Por prevaricación Bueno Me decía Francisco Que cuidado Youtube Que si han sido capaces De intentar cerrar Telegram Que son capaces De intentar cerrar Youtube Pero Youtube Aquí siempre se usa El uso legítimo Y bueno Hay una cosa ahí Y bueno Ya sabéis que El uso legítimo No existe En el ordenamiento jurídico español Entonces A mi me han dicho Que es una probabilidad Que las cadenas importantes Pidan Que no se pueda emitir Ni un solo segundo De televisión Porque no existe El uso legítimo Y es una cosa Que está en la mesa De los poderosos Y no es broma Ninguna Ha habido reuniones De Youtube Y gente de la televisión Aviso Seguimos Y han sido además Un abogado De los que andan por aquí Por 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 Internet Y ha metido una demanda Porque dice Que va contra Que va contra Los derechos fundamentales Y ha tenido que Retirarlo Entonces Igual Igual lo quieren cobrar Por eso Para poderse Para poderse Resarcir De los daños Que les causa Telegram y compañía Es que la verdad La verdad es que Youtube y las televisiones grandes Tienen un pacto También de pasar Ahí Si pían algo Con copyright Y todo esto O sea Todo está mega regulado Que el día está por ahí Que le mandamos un beso Que ha tenido hoy Una terapia de estas Del arreglo De la cicatriz Y bueno Que le mandamos un beso Que sabe que estamos aquí Siempre con ella Mira ya que está el tema Ya que está el tema Os pongo dos ojos rápidos Vemos lo de Dani Alves Y llamamos a Amador ¿Vale? A ver Hola Juanjo Buenos días Buenos días Imagino que no leerás Este whatsapp No lo escucharás O Ah esto es de las 12 de la mañana Ah no no Porque ha venido ahora Conchi Breve Así voy a ser Muy buen motivo Al llegar tarde Eso es lo primero Guapo Y me ha encantado Rocío O Jesús Me ha encantado Rosario Estamos espesos En Antena 3 Estuvo De maravilla Muy emocionado Y le dio un zasca A los de Telecinco Y las Rosales Va de pardilla Y de pardilla No tiene nada Es muy resabidilla ¿Te ha gustado? La brevedad Besos Un beso muy grande De la conchi Siempre nos encanta Es que lo breve Es mejor breve ¿No veis? Ya ha entrado más gente Y mira Tenemos aquí a Marcos también Rápidamente Yo lo copié Esto de Chayo Moedano Lo que dije Es que La madre Rosa Benito Lo permitió Completamente Porque ella No Dijo nada Para pararlo Todo esto Si tanto Si tanto quiere Rosa Benito A Chayo Moedano ¿Por qué vuelve a Telecinco? Eso hay que preguntárselo a Rosa La verdad que Yo ahí no me meto Es un tema que yo Yo tengo mi opinión Y ya la he dicho Pero vamos Eso hay que preguntárselo a ella Es un error Yo creo que es un grandísimo error Lo de Rosa Benito Y tiene que darse cuenta Que está equivocada Vamos a poner rápidamente Lo de Dani Alves Básicamente Ha salido hoy Después de pagar Un millón de euros No ha parado No ha parado Con la prensa Por asesoramiento Y aquí ya hablan un poco En el momento Cuando ocurrió Pero voy a poner El audio Vamos Enseñan la matrícula Del coche Y todo Es que yo quedo flipando Voy a ponerlo en modo casco Es para escucharlo mejor Inicialmente Quien le iba a prestar Ese dinero Se sabe Quien le ha facilitado Ese millón de euros A ver Este tío Ha cobrado 60 millones de euros Un millón de euros No pasa nada Para él es caldería Lo que pasa Que tenía el dinero parado Por unas investigaciones En Brasil Y simplemente A lo mejor Ha pedido ese dinero Judicialmente Se niega Que provenga Con ese pago Que ha tenido Hacienda Recientemente Sí En un principio La ex para arriba No sé cuántos llevamos Pero ya sabéis Que es tocando la pantallita Y salen las dos manitas abajo O en la parte derecha Salen tres puntitos Le dais Y salen las manitas Para darle like ¿Vale? Seguimos Beatriz Que justamente Ese miércoles El mismo miércoles Que la audiencia de Barcelona Le confirmaba La puesta de libertad Condicional Dicen Y luego dicen Que el dinero Todo lo abre La libertad A ver Es un insulto Un poco A la víctima El hecho De que esté en la calle Pero claro Es que Si está recurrido Y no hay una condena firme No puede estar una persona Esperando Imagínate que sale libre ¿Cómo se le quita El tiempo que lleva En prisión Que es más de un año y medio? Confianza Ese mismo ya lo La Mil y pico Oye pues Para estar en vertical Está genial La ex para arriba Seguimos Agencia tributaria Recordad que estamos En horizontal En Twitch Nada más hoy Pero bueno Estamos todos juntos En el chat En Youtube Le confirmaba El pago De 6 de los 9 millones De euros Que le debe Lo que ocurre Es que es verdad Que no le ha dado Tiempo O sea No ha tenido tiempo Por No sé La gente ha quedado Muy escandalizada Hoy Burocracia Porque es un dinero Que no se tiene Tan inmediatamente De hacer uso De ese dinero Entonces Sabemos Dice Pepi Juanjo Se lo ha dejado El padre de otro jugador Neymar El padre de otro jugador Neymar No, 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 no El padre de Neymar Ya ha dicho A jugar José María Gutiérrez Abrazos El padre de Neymar Ya ha dicho Que no iba a ayudar Porque una cosa Era cuando estaba siendo Investigado Y otra cosa Era con una condena Y que él No iba a dar el dinero Él no lo ha dado A la víctima Ya le ha dado 1,5 millones De euros Joder Que se hizo pronto O son 150.000 euros ¿Cuánto es eso? Un millón y medio No, eso no creo Este dinero además No es para la víctima Esto es para los tribunales Que estáis aquí Estáis en el chat Mezclando cosas No, no, no Ese dato De cuánto le ha dado A víctima La verdad que no me he enterado Porque tampoco me interesa Yo lo único que sé Que ha pagado Un millón de euros Por salir Pero eso ha sido Al juzgado A jugar Rafael Ángel Estrada Muchas gracias Por la suscripción Hay víctimas Que no reciben Ninguna indemnización Ella tiene Una cantidad Que le tiene que pagar Que no recuerdo Cuanto es ahora mismo No recuerdo Cuanto era Pero vamos Que esto no era para ella Esto no era para ella Me están diciendo Datos muy curiosos Como que la casa Que tiene Daniel Alves Es en Esplugues Que es una localidad Al lado de Barcelona Que hay casoplones Gente adiñarada Que es donde Tenían la casa Piqué y Sakira Y donde la casa También estaba En la casa De Arancha Sánchez Vicario Con su marido Oye Muchas gracias Por estas informaciones Seguimos Y eso ha sido así Esto es cuando salió Luego os voy a enseñar Cómo ha entrado en la casa Que ha sido un poco Más polémico Que en un primer momento Confiaba En la familia Neymar Cuando publicamos Y cuando se conoció Que era la familia Neymar Torpundía No está aclarando más Dice Sí El órgano judicial superior Viendo el recurso Resolve que es inocente Entonces tendría el derecho A una indemnización Acorde al tiempo de prisión Pero Torpundía Este dinero Este millón de euros ¿A dónde va? ¿A los tribunales? ¿Al ministerio de justicia? ¿A la víctima? Yo entendí que a la víctima no iba A ver si nos lo puede aclarar Torpundía O Lely Iba a facilitar el dinero Recibieron presiones Y se des Ella 150.000 euros Vale Eso queda claro 150.000 No un millón y medio 150.000 Vale, vale Marcaron de esa posibilidad Y Ese millón no es para ella Ha debido ser alguien también Algún Ha salido muy tenso Con la mandíbula Haciendo gesticulaciones rarísimas Hago así Y Me dice Otra seguidora Que la casa la tiene hipotecada Y por eso no le han aceptado como aval la fianza Muchas gracias también A la otra persona Es que tenemos muchos seguidores Que saben muchos datos Bueno, él sale con la mandíbula Haciendo cosas raras Una chaqueta Extraña Más delgada de lo habitual La abogada tiesa Había unas manifestaciones al lado Por totema Y fue todo muy Muy tenso en general Un amigo Alguien que le conoce Que tal Pero ha preferido mantener Claro Estas vieron en el agosto Los que estaban ahí Haciendo la huelga Porque dijeron Ahora, ahora Que salen nuestras pancartas En el anonimato Para no sufrir esas Bueno, pues Hablan de la seguridad Esas Repercusiones reputacionales No sé Felicidades para las encarnas Por supuesto que sí Un beso para el cielo Que yo conozco Una encarna Que se fue hace unos años Qué vergüenza Lo de hacer Lo que hace el dinero Si no tuviera dinero Este Estaría en la cárcel Y Mucha gente Que hubiese tenido Lo de él Estaría en la cárcel Por supuesto Eso sin dudarlo Vaya Pero es alguien Que le ha prestado No ha tenido que ir A prestamistas Tampoco ninguna entidad No ha ido a prestamistas Ni nada O sea, este se lo ha cogido Su dinero Ha conseguido A jugar Jairo Arias Muchas gracias Por la sustitución Un banco se lo ha dado A ver Es que este tío Tiene más de 60 millones De euros embargados No embargados Paralizados Congelados Mientras que se resuelve Un conflicto Él tiene perras Dinero por todos lados Que ha sido jugador profesional De los mejores pagados Del mundo ¿Vale? Yo no sé ahora Si estaba jugando Si estaba en algún equipo menor Porque sé que Con todas las polémicas Estaba cayendo el caché Pero Dice Torpondía Es una fianza Que se le devolvería Si no hay otras deudas Derivadas del juicio Impagadas Repito Es una fianza Si se fuga La pierde ¿Vale? Es una fianza O sea, no es ni una cantidad Que O sea, puede incluso volver Si no hay Deudas derivadas del juicio Entiendo que el dinero Se le devuelve No Torpondía Encima es eso Dice Manuel del Monte Ojo, no es cuestión de dinero O no Simplemente se ha aplicado la ley Sí, sí, sí Y el cálculo del dinero Es según lo que ganas Entonces A este señor Le han puesto un millón de euros Es la realidad A bancaria Le habría prestado Ese dinero Pese al aval Que habría presentado De ese dinero Que va a tener En efectivo Y del que va a poder disponer Bueno Tienen pasta de sobrecívica En los próximos días Y te ha venido a ser alguien De Brasil O de aquí De España No lo sé O sea, no saben Quién le ha dado el dinero De dónde lo ha sacado Están en el programa De tardear Sufriendo, ¿no? Que por cierto Esta mujer también trabaja En la vanguardia Debe ser que gana poco En la tele Alguien, algún conocido de Europa Que le ha prestado Ese millón de euros Al parecer Sin intereses Y que ha podido hacer efectivo Correcto, Juanjo Pero muchas gracias Tengo un buen día Dice Ángeles Domínguez El dinero se acaba Si no se tiene ningún ingreso Hombre Tienes 60 millones de euros Yo creo que tienes margen Para moverte Y dejar un sitio ahorrado En inversiones O algo de esto A las 12 A las 12 Conocíamos el auto De puesta en libertad Inés Guardiola Haciéndole debe 9 millones Ah, que bien La abogada Llegaba Acompañada Es que sale todo chulo Con la boca De verdad Aquí más atrás Que se ve Cuando sale Me parece increíble La prepotencia Es como si fuera Mascando chicles Y mascando Llegaba Acompañada De Miraida Puente Mira al cielo No mira a la gente Mira al cielo Que es esta abogada Que siempre ha acompañado A Daniel Alves Esta abogada Le ha salvado la vida Porque hasta que no llegó Estos abogados Estaba equivocándose Cambiando el testimonio Y patatín patatán Con esta gente No comete errores No da declaraciones Fuera de tono Cualquier declaración Que hubiese hecho A la salida de la cárcel Hubiese sido Vamos Dada la vuelta fijo Desde Prácticamente Desde que llegó a España Ha sido la que le ha ayudado Con todos los temas De En un primer momento Con temas de Dice Conchi Yo con ese dinero Haría lo que no está escrito Bueno Yo creo que todo el mundo A mi me dan ese dinero Yo ya No trabajo más Y a estos 65 años Vivo perfecto Y luego Meto una parte Para un fondo De inversión privado O Una jubilación tal Y ala Ya tienes toda la vida hecha Bueno Documentales De regularizar su situación Etcétera Y Bruno Este Guardaespalda Chef Amigo Encarna Camino Dice que No le hubiese prestado Ni un solo céntimo Pero me estáis pasando Más cositas O está la gente activa Madre mía A ver Luego vamos a llamar Amador Seguimos Chico de los recados Para todo Que le acompañaba Ese 30 de diciembre Del 2022 Que recordemos Es Es Esa discoteca Que se produce Sabio Como se hace Que esto es un vertical Chico Esta abogada Se le agarró A la nueva ley Del sí o sí Tremendo Dime Tú has estado Presente No sé si podemos ver Las imágenes De él en la casa Llegando a la casa Que son tremendas también Porque cuando llegaba El coche Que ha recogido A Daniel Alves Hemos visto Que estaba acompañado De su letrada Que esa letrada Ya os digo Que le ha salvado la vida Y se bajaba De la parte delantera Otra mujer Que alguna Se ha comentado Incluso Que podría ser la madre Quien ha acompañado Alves Está ahí la tía Flipándolo Según lo estaba diciendo En plan ¿Qué dices? En esta salida De prisión De prisión Ha estado La madre De prisión Aguilar Edurdo Águila Muchas gracias Sí En ese coche Que además Ha permanecido Con la marcha Aguilar Sergio Ojeda Abrazo Muchas gracias Con la sustitución La puesta Y los cuatro intermitentes Encendidos Durante hora y media Hora y media Había un momento Que pensábamos Se va a quedar Sin batería Están ahí La prensa Abriéndose locos Esperando Tarda mucho Tarda mucho No vamos a poder Y al final Ya verás Que nos va a tocar Empujar el coche Allí en ese vehículo Estaba Bruno Y estaba Se parte en el culo En la mesa Su letrada Que ha logrado Esa libertad provisional La que le acompañó En el juicio Inés Guardiola Que es la más delgadita De pelo corto Es una prepotente Ya verás Cómo se libra de la cárcel Es un prepotente Con la que ha hecho A ver Es chulo Eso no se lo quita nadie Alves Estas 28 segundos De paseillo Hasta el vehículo Y esa primera mujer Que acompañaba a Bruno A ver si nos explican Algo más Es la que te decía antes Miraida Puente Es una letrada Fincada hace años En Barcelona Bueno es la letrada Voy a poneros La llegada La llegada a la casa Que es tremendo también Vale La llegada a la casa Que está aquí Espera que tengo publicidad Un segundito La quitamos La llegada a la casa Que fue muy polémica Por toda la gente Que había alrededor Y flipáis Vaya Chuscaro se le acabó Su carrera Está claro Hombre yo creo que sí Hombre igual Algún equipo pequeño Le coge para Oye que es un buen jugador Y aprovechando las circunstancias Pero ya no va a cobrar Millonadas Ni ninguna marca Va a querer patrocinarlo Que ya o no Eso está claro Vaya Vicky Hola tesoros A ver Voy a ser clara Mientras que carga El anuncio Un beso Bueno Vamos al tema Cuéntame Dani Y viva el CSI Ahí lo tenemos Un besito Un beso muy grande Vicky Te queremos Y te echamos mucho de menos Cuando no estás Vamos a ver Cómo llegó a la casa ¿Vale? Esto es más conciso De ver De su letrada Entraba en ese coche Y van a ver Y van a ver unas imágenes Atentos a las imágenes Es el momento En el que Dani Alves Llega Ahí lo están viendo A su domicilio Tiene una cara De pocos amigos O sea Se le ve tan cabreado Es impresionante ¿No? Seguimos viendo Domicilio familiar Ahí lo vemos entrando Sigue acompañado De la letrada De su abogada Es brutal Es brutal Lo más No sé si fuerte Indignante Lo que dice la presentadora Lo más llamativo Es que a escasos minutos De llegar Alves A su domicilio A ver Lo que pasaba Es la imagen Que van a ver a continuación A pocos minutos ¿Qué ha pasado? Ha recibido Un ramo de flores No salía él Obviamente A ver Pero Habrá gente que lo echaba de menos Es que tampoco A ver Madre mía Qué ganas de dar la vuelta Coger ese ramo Ha salido Alguien del servicio Que trabaja con Alves En su domicilio Y cogía Ahí lo ven Pobre chaval Escondiéndose ahí Con el casco Para que no le sepan Qué vergüenza Que a ver si va a tener problemas Culpa de eso Encima Un ramo lleva girasoles Cerveras Claveles No parece Hoja de calito Pepe dice en Google Según dicen Es el jugador Memphis De Frey Que coincidió Con el Barça Y ahora juega En el Atlético de Madrid O sea que se lo dio Otro jugador de fútbol Vale, vale, vale Otro jugador de fútbol No el padre Neymar Como dijimos Ahí que siempre Decora muy bien Y por lo visto O sea, a la presentadora Que hoy no estaba Ana Rosa Quintana Porque ya sonó Ana Rosa En Semana Santa No trabaja Pues a la presentadora Se le indigestó el ramo Como que no le gustó mucho Lo del ramo Vale Por lo visto Aparte de este ramo tan bonito Elena Gómez Nuestra compañera Que está en la puerta De la casa De Dani Alves Ha recibido Madre mía Qué circo mediático Se ha montado ahí Pues no entiendo Por qué esa cara La verdad Si tuviera su soldadito Dentro del cuartel No estaríamos hablando de él Totalmente Totalmente notorios Este tío Lo que pasa Que piensa Que en otra época Se hubiese librado Pero es que A ver Lo que hizo Fue lo que hizo Y eso también hay que decirlo Está probado Son hechos consumados Y lo que Selena se condena Que ahora mismo Está condenado Aunque esté recurrido Es la realidad Lo que pasó Pasó A ver Si ponen más imágenes Beatriz Lo que ha recibido Pues han sido Los primeros caprichos De Dani Alves Al salir O sea Ya está de caprichos Ya el chaval De la cárcel Tardaba apenas 30 minutos En llegar hasta aquí Hasta esta mansión De esplugas ¿Quién será esa chica? De Llobrega Donde se va a quedar Durante toda esta libertad La casa de esplugues Que decíamos antes Provisional Y hasta aquí ¿Quién le traía? Pues su amigo Bruno Esa calle Entre Piqué Sakide y demás Está siendo muy movida Para la prensa Está todo oxidado Ese material no es bueno La mirada a puente Y nos ha sorprendido Porque ellos Han ido a aparcar El coche Por la puerta trasera Y él en cambio Dani Alves Ha entrado a pie Justo por esta puerta Con Pues no sé Pues no sale de la cárcel Y te mandan flores Parece una mala película De Al Capone Ya Ya lo sé Ya lo sé ¿Quién tiene culpa de esto? Hombre De momento Según la justicia Él Su abogada Inés Guardiola La hemos visto Serio Impasible Visiblemente más delgado Pero sin contestar A ninguna de las preguntas Pero parece Likes para arriba Que llevamos todo el día Con 2.500 visitas De media Muchas gracias Toda la noche Quiero decir Y en un vertical Eso tiene mucho mérito De verdad Seguimos Tenía ganas De dejarse Eso sí También sorprendía Que iba Sin nada Con lo puesto Sin ninguna Bolsa Al salir de la prisión De hecho Solamente ha recogido El DNI Su teléfono Un reloj Y un Tengo un audio de Tiri Lo voy a poner ahora Una sortija Y ahí ha dejado Todas sus pertenencias Incluso ha cedido A la dirección De la prisión Una biblia Un ventilador Y una caja de libros O sea Ha cedido cosas Vamos a escuchar a Tiri A ver lo que nos dice Buenas noches Juanjo y comunidad Un beso enorme Tiri Dos preguntas Rápidas Y concisas Dime Me encanta Rosario La escucho Seguido En Youtube Y ¿Y por qué Su madre No voy a decir la palabra Está en Telecinco Un besiño para todos Estás todos muy con ese tema Yo soy el máximo Que puede estar cabreado con ese tema Puedo garantizar Pero Cada uno es libre Hace lo que quiera A ver Tiri Sabes Juanjo Cuando Esté libre Ya Dani Alves Porque Va a estar Porque el dinero Manda Se va para los Emiratos Sabes A jugar Y A seguir haciendo pasta Ya es verdad No lo había pensado Se va a un país Donde le paguen pasta Porque Ya familia internacional No lo va a conseguir Y en países donde Estas cosas No son penables Y los Emiratos Es verdad Que Yo a este tío Algo lo dice Tiri Y lo veo fuera Corriendo Que es lo que les gusta Hacer pasta Y hacer baño Buenas noches Dice María Eugenia Que le parece exagerado Que él ha estado en la cárcel Y la ley permite libertad Bajo fianza No quiere decir Que va a quedar libre Para siempre Hay que esperar La condena definitiva Bueno a ver Si si Pero bueno Que de cara al público Está siendo todo muy violento Y Tiri Que muchas gracias Me da un beso muy grande A ver Tengo aquí un audio No sé quién es Estadios para el directo Hola Juanjo Soy Rosa María Picayos Ayer cuando entré Que ibas a echar una bomba Y estabas con la bomba Bomba Yo hice un comentario Que parecías que Hernández Cuando parecía Con lo de la bomba Bomba No soy ninguna hater Estoy afiliada a tu canal Hace tres años Si no te gusta que esté Me lo dices que me voy Ay por favor Que ganas de polémica Yo a ver Aquí Es que ni me acuerdo De que temas hablas Si hay gente Que dice una cosa Que es un poco exagerada Y fuera de ti esto Normal que diga Que no Es que de verdad Yo ya sé que en la calle Hay muchas ganas de folclore Yo no obligo a nadie Que sea seguidora del canal Pero si no estás de acuerdo Con mis opiniones A lo mejor eres tú La que tiene que dejar de verme ¿Vale? Por supuesto que aquí estamos Para pasarlo bien Pero no para movidas Por gente como tú Estamos perdiendo tiempo Que puede entrar una persona Y comunicarle Alejandro Muchas gracias No sé Supongo que soy raro Porque no entro en polémicas Supongo que soy raro A ver Que hay aquí más cositas Llamamos a Amador Y le preguntamos Por lo de Rosario ¿Qué es esto? A mí me pasa a mi hermano Una procesión de Málaga Pero no me dice cuál es A ver Vale A tiempo real Vamos a llamar a Amador Y vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Por todo lo que ha pasado Por el disco Y Y Y por el aniversario ¿Vale? De Rocío Durcal Vamos a ver si está Al otro lado ¿Vale? 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 Y por el disco Buenas noches, Amador, ¿qué tal todo? Bien, bien, estoy aquí bien, bien, viéndote y bien, he estado hablando con mi hija Rosario ahora mismo y nada, todo bien, todo bien, todo bien. ¿La has visto en Antena 3? Sí, claro, me llamaron del programa para decirme que le iban a hacer la entrevista, que si la iba a ver, y claro que la veo. Y nada, sí, lo he estado viendo, Rosario, pues bueno, ella es la única puerta que tiene abierta ahora mismo, sobre todo es para cantar, pero como está promocionando su disco, tiene que también un poco explicar el por qué y de qué manera, y sobre todo el título también. Es que es lo que da rabia, que se la ve triste, se la ve que independientemente de que haya pasado todo ya y que haya ganado aquí el pleito y tal, el daño de la fábrica de hotel está ahí. Sí, no, bueno, eso, el otro día le decía yo, Rosario, eso es de por vida, eso para ti y para nosotros va a ser de por vida, esos comentarios de tanto tiempo ahí hablando y poniéndonos verdes, ¿no? Hay que contarle con eso. Una cosa es que tú quieras responder, otra cosa es que no quieras responder, o que le tengo que responder que responda y que no responda. Pero vamos, eso es como todo en la vida. Yo prefiero que ella no responda a muchas cosas y en cambio yo, si voy, no me importa que me pregunte lo que quiera, porque yo sé con los huellas que aro. Ella está aprendiendo muy bien, la verdad, está aprendiendo muy bien, pero no quiero que se vea en atolladeros ni en cerronas ni nada de eso. Es como lo único y normal. Ay, como padre te entiendo. ¿Cómo la has visto? A ver, porque la entrevista ha estado bien, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa, Juanjo? Que cuando tú has dicho, has comentado de que si... es que le estaban poniendo imágenes de ella con su tía... Es que estaba viendo los ojos con las lágrimas, sí. Sí, cantando en el escenario, los comentarios que hacían de que, bueno, pues, como que Rocío siempre la tenía en la mente, que siempre la ayudaba. Entonces, claro, pues, ya pues, verse en el plató después de tanto tiempo, que la última vez que estuvo fue en Televisión Española cantando a fin de año, pero en plan entrevista, pues, esta con Sol Soler, ¿no? Y verse ahí en el plató después de tanto tiempo, con todo lo que ha pasado, y ver a su tía que está hablando y cómo ella está luchando por su música y por sus canciones y por su historia. La verdad es que te encoge un poco el corazón, ¿no? Claro, decía... está diciendo Lucía ahora que ella no quería hablar de Telecinco, pero claro, es que le sacan el tema, porque si la primera pregunta que te dicen es de qué cenizas renaces... Y yo, joder... y además, de todos los trazos de la entrevista, solo ponen eso en la página de Internet de Antena 3, yo, joder, también, ¿cómo son? No, Soler lo he intentado dos veces, empezó con eso, pero luego es que cuando ya se alargó un poco rosa, y vuelve otra vez, y entonces, cuando tú eras pequeña, que tu tía, yo no sé cuánto, no sé qué, porque tú eres la heredera, la artista, o sea, de las cuantas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y tienes que responder, es que a veces tienes que responder, y otras veces, pues, mejor te callas, porque... Y otras veces, aunque respondas, habrán gente que no se lo crean, una y otra vez. Pero bueno, no, de verdad es que yo quiero que ella esté como está ahora, ella está muy feliz, de verdad, está muy feliz. La canción es un éxito, y el videoclip está muy guapo, y la imagen también, está todo muy currado, además lleva tiempo para hacer este proyecto. La pena es el odio de redes, es la envidia que hay, que eso siempre va a estar ahí, pero bueno. Pero ¿qué hacemos con esta gente? Si no podemos hacer nada. Hay que ir a otro lado. Claro, hay que ir a otro lado, porque si la ley no interviene, ni hay forma de intervenir, para que estos, por lo menos, se les llame la atención, y les diga, oiga, ustedes están faltando el respeto a tal, 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 tal. Pero esto no es así, la próxima vez, yo qué sé, o... En definitiva, llamarles la atención. ¿Llamador? Pero, 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 ¿qué vas a hacer si es que ellos no paran? Lo que haga, lo que haga Rosario, o lo que pueda hacer yo, o lo que pueda hacer Rosa, o lo que pueda hacer, de nosotros cualquiera, cualquier cosa, pues, lo van a ver. ¿Pintamos anjelitos blancos? Pues, ellos dicen que son negros. Es que es verdad, eh, o sea, nunca he visto una cosa igual. Tu familia es la más mediática de España, digan lo que digan. Siempre lo fue, ¿eh? Siempre lo fue. Por eso, no es que te coja, a mí no me coge de espanto, pero vamos, que una cosa es la tozudez y las ganas de polémica todos los días y todos los días y todos los días, joder, es que han sido muchos años. Y yo tengo una edad, y Rosario la coge con otra mentalidad más joven y no se dan cuenta el daño que hace con edades de 21 años, que no es lo mismo que a mí, que ya soy vieja, arranco, y tengo todos los tiros del mundo pegados. Pero, claro, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ella tiene que dar su canción a conocer, su proyecto, sus ideas, y ya está, porque ella se ha dedicado desde, ya te digo, de toda la vida, era su canción, era su canción, su música, y ahí está luchando, 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 y ahí está, ahí está. Que hoy se hace 18 años de la pérdida de Rocío Durcal. Ah, sí, sí. Y hoy, decía, tengo que preguntarle a Amador, ¿cómo era Rocío Durcal? ¿Qué mejor persona que tú, que has estado tanto tiempo ahí, no? Porque, a ver, Rocío Jurado y Rocío Durcal tenían muy buena relación, siempre se ha dicho. Sí, no, nosotros hemos sido, bueno, no hemos sido familia, no sé por qué, pero hemos estado siempre muy unidos, muy cerca, y Marieta era una alegría andando, o sea, donde estuviese era siempre una risa y siempre una positividad, que, por supuesto, lo llevó por el mundo entero, ¿no? Después, una gran artista, por supuesto, por supuesto. Fíjate que un hermano de ella, Arturo, Arturo de las Heras, fue compañero mío de trabajo durante ocho años. ¿Entonces también? Sí, y cuando Marieta venía a la oficina a vernos y todo eso, aquello era una risa y unos cachondeos, porque Junior también le hacía mucho, le bailaba mucho el agua y estaban los dos muy, tú sabes, ¿no? Después las niñas de ellos dos y el niño han estado siempre en casa en lo típico, en cumpleaños y en cosas típicas de niños, de fiestas, de... Y, como no, o sea, Marieta para nosotros era, fíjate, era como una hermana, una hermana, de verdad. Además, Rocío le reñía, mi hermana Rocío le reñía a ella. ¿Pero por qué cosas, a ver? No, por cosas de... de los despistes, no ve que ya estuvo mucho tiempo en México, porque Marieta hacía los palenques que eran... en México hay cuatrocientos, bueno, ya habrán algo más, cuatrocientos palenques, dentro de los palenques, bueno, los palenques para quien no sepa lo que es, como el recinto donde se pelean los gallos, de pelea. Entonces, hay palenques de primera, hay palenques de segunda, hay palenques de tercera. Y los de primera, que son muy buenos y, además, pagan muy bien, nosotros nunca fuimos a ninguno, pero Marieta los hizo todos. Y, y entonces, pues, claro, el, 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 el palenque tiene muchas aguasas, tiene mucho peligro, porque ahí, de pronto, el de enfrente, está con el tequila y el otro, unas apuestas, son apuestas, y allí se pegan un tiro con una, de banda a banda. Y estás tú sentado al lado del, del, del tío, o de quien sea. Y, y claro, pues, Rocío, ya se le tiene a decir, mira, niña, ¿tú por qué haces tanto palenque? Y decía, Rocío, porque ahí, no me falta, los hizo todos, eh, todos, 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 todos. A ver, es que Rocío Durcal, la cosa que siempre se comentó es que, en España, a ver, triunfó, pero sobre todo triunfó en América Latina, ¿no? Sí, ella en México, en México era, vamos, era una diosa, en México. Ella donde trabajaba durante todo el año era en México. Y después venía la pobre aquí en España y hacía tres o cuatro cosas nada más y, y punto, ¿no? No, 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 no le salían las giras como ella a lo mejor esperaba aquí en España, digo, en cantidad de, de, de fechas, ¿no? Y, pero en cambio, fíjate, en México tenía, que yo lo tenía todo trillado. Marieta se llevó allí trabajando desde, desde el 77 hasta un poco antes de morir. Me estoy viendo una foto preciosa que está Rocío Jurado, Carmen Sevilla y Rocío Durcal. De, de, de todos los cantantes que han rodeado la vida de Rocío Jurado y, y tu vida, Amador, ¿con quién habéis tenido más relación? ¿Con Rocío Durcal o ha habido otros? O sea, me refiero de, de los cantantes internacionales. O sea, y nacionales importantes. Bueno, nosotros hemos, hombre, nosotros hemos tenido relación con muchos, con muchos cantantes internacionales más que con cantantes nacionales, ¿no? O, aunque sean internacionales españoles, pues también, por supuesto, como era Camilo, como era Marieta, como era, eh... ¿Pero has sido un artista de, de los que te llamaban todos los días para preguntarte cosas normales? No, todos los días nos llaman y después son despistados, después viven en, en, en un mundo ellos, pero no te llaman todos los días. O te llaman de pronto un día y te dan por culo. O sea, te, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero, no, nosotros hemos, hemos ligado mucho en plan familia, el vivo, por supuesto, de Lola Flores. Si te hablo de Lola Flores y el género ya flamenco o copla, ya ahí lo extiende tú por todos los ramos como un pulpo, porque Rocío fue reconocida por todos ellos. A ver, en el mundo de Andalucía, yo entiendo que ahí con todos los cantantes estaríais ahí con un contacto más cercano. Pero me refiero a eso, a cantantes nacionales e internacionales como, no sé, Rafael. O sea, ¿quién llamaba todos los días? ¿Rafael? ¿Camilo? ¿Rocío Durcal? ¿Quién era así? Sí, sí, no. O general. Rafael, Marieta, nosotros hemos hecho, hemos estado temporadas en México que estábamos en el mismo hotel y estábamos dos días juntos. O sea, desde piscina hasta jugar al tenis, comer juntos, sin ver conciertos o eventos mexicanos bonitos. Y hemos ido, ella ha ido con Junior y yo he ido con Rocío. Y ahora estoy pensando que, como tú decías, que Rocío Durcal había estado en todos sitios, a lo mejor para preguntar por algún sitio de México que os querían llamar o lo que sea, le habríais preguntado, oye, Marieta, ¿por ahí qué tal? O ese tipo de llamadas no existían. En plan de, ¿qué nos dices de este lugar? Sí existían, sí existían cuando se hablaban, o lo mejor, voy a ponerte un número. Si en el mes se hablaban cuatro veces, por ejemplo, pues siempre se les decían. Pues mira, niña, yo vengo del Paso. He estado allí, he hecho, he trabajado en tal sitio, he tenido mucho éxito. La gente, la convocatoria es muy buena. Y ahora de aquí me voy a Acapulco. O sea, era ese tipo de comentarios normal. Bueno, ya cuando hacíamos en plan un poco vida de familia, o estábamos un día de descanso en el hotel y el otro, ya estábamos todos juntos, incluso con los músicos y todo, ¿eh? Y hacíamos una vida familiar de comida, de reírnos y ya está, ya está. O lo típico. Lo típico. Y con Rafael también, con todos, incluso con Julio Iglesias. Que Julio siempre me acuerdo... Me he quedado sordo, que me he saltado una alerta. Que con Julio Iglesias siempre me acuerdo de lo que nos contabas, de los problemas que hubo para cuando fuera el concierto final y todo esto. Pero quitando ese momento, ¿con Julio había una relación fría? No, sí. Él cuando venía o coincidíamos en, yo qué sé, en Málaga o en un concierto de Rocío en el Hotel Don Pepe, que era el hotel para la Yetche, o sea, uno de los conciertos de socia para la Yetche. Porque él siempre ha estado con nosotros muy simpáticos y Rocío con él igual, además, y cuántas veces hemos comido o emocionado juntos, ¿no? Lo que pasa es que Julio tenía un... No era Marieta abierta así como era Marieta o como era Lola Flores. Y Rocío, pues, era igual que Marieta, igual que Lola Flores. Y eso se nota un poco en el corte de Julio. Aunque Julio tiene unas cosas muy buenas, ¿eh? De... Julio es como un monje. Yo recuerdo estar en la casa de Julio con Manuel Alejandro, los dos solos, para escuchar un tema, unos temas. Y digo, hasta Julio dice, se está... Este es como los monjes. Y me decía, Manuel, este es así muy cuadrado. Y ahora llegará de pronto, llega de pronto de una sauna con un árbol no blanco. Y... Oye, joder, joder, ya... ¿Qué tal por chile? ¿Qué tal está todo? Las cosas de... También de compañeros, de bien, ¿no? De buen rollo. O sea, que no... No había... No había... Luego ya a la hora del escenario y de contar con alguno o con otro... Ahí había otra cosa. ¿Y Juan Pardo, que me están preguntando por él? Hombre... Juan... Pues mira, me he acordado yo, y cuando me he enterado de lo de Marieta, me he acordado mucho de él. Porque... Hombre, Juan, aparte de que hicimos cuatro discos con él, con Juan, Juan es muy exquisito. Juan es muy tiquimiqui, de esto es muy... Tiene una vena artística fantástica, pero fantástica. Una educación, hablando lo que escribe, maravillosa. Mucha creatividad musical, por supuesto que la tiene. Y después... Después... Es... Es... En el estudio es... Es muy agradable. Meternos en un estudio con él y estarte con él en un mes, grabando discos. Es muy agradable. A Rocío le traía casi todas las noches le traía necoras. El padre es sanluqueño. El padre de Juan Pardo es de aquí, de Sanlúcar, a seis kilómetros de Chipiana. Y cada vez que nosotros le llegábamos, el padre que estaba siempre en su habitación o en la casa por dentro... Porque Juan tenía un estudio ahí, estudio en Torrelodones, un estudio que pertenecía... O sea, él tenía el estudio en la casa de él. En un terreno, un estudio precioso, un estudio maravilloso. Y el padre, cada vez que sabía que iba a Rocío, pues él venía al estudio y se sentaba allí un rato. Y de vez en cuando le decía al hijo, le decía... Esta le echa la pata por encima a todos. Oye, Mado, tenía que preguntarte hoy, sí o sí, una cosa... Mira, una vez hablamos de supervivientes aquí y nos contaste lo de Chiqui que se cayó en el agujero del váter, ¿no? Que nos dio una... Sí, no, en el agujero del váter no, del cubo, de la letrina. Bueno, en la letrina. Y claro, aquí nos dio un ataque de risa, ¿te acuerdas? Y claro, la noticia esta semana ha sido que Carmen Borrego ha estado 14 días sin cagar. Sí. Vale, que ha estado... Bueno, dice que ha estado para morirse y ahora la tienen aislada por problemas psicológicos, pero no la quieren de vuelta a España, ¿no? Es que en plan, ya que se ha ido, que se quede ahí. La pregunta es, ¿en tu edición había gente que estuviera 14 días sin cagar? Sí, hombre. Sí. Y además es que, como allí lo único que puedes comer es, que tienes a la mano es el coco, el coco sobre todo, que gracias al coco, ¿eh? Pero claro, el coco que comes, el coco estriñe mucho, estriñe mucho. Ajá. Yo, fíjate, yo no he tenido ese problema allí en la isla, la verdad, yo no lo he tenido. Pero mis compañeros casi todos, unos con diarrea, otros con la barriga, y bueno, la verdad es que el sobreviviente es muy duro, joder. No, pero es que estaban diciéndome el otro día, hay que preguntarle a Amador, porque siempre se ha dicho que estos problemas los han tenido todos y ahora están dándole un protagonismo y unas cosas a la Carmen Borrego que no son normales, que la dejan ir a un hotel, que la dejen comer y al váter para que pueda defecar. Bueno, por lo menos que hablen con ella de cagar y de cosas de esas, que van a hablar con ella. Claro. Sí. Y que se niegue a hacer las pruebas, en tu concurso no se podía negar a hacer una de las pruebas, ¿no? Hombre, no te... Yo, por ejemplo, yo una vez me acuerdo que eran unas dos redes, más chico, puestas en una... ¿Sí? Con unos pedestales, así, haciendo como una cama de estas inflable, ¿no? Entonces, había una canasta en un lado y otra canasta de béisbol en el otro lado. Entonces, soltaba un balón y los concursantes ya estaban los equipos hechos. Y aquello era... Vamos, yo no podía dar ni un paso, porque cada paso que das te vas hundiendo, te vas hundiendo, pum, 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 pum. Y me arañé toda la espalda, me arañé todos los brazos, el médico tuvo que venir. Y yo ya ahí dije, cuidado, Amado, que tú no estás con la gente que tienen aquí, que tienen 25 años. Que los tiras, se caen y salen rodando. Pero tú te caes y te tienen que llevar para Chipiona ya otra vez en el helicóptero de huertas. Pero es que es verdad que tú te reirás mucho del concurso que hay ahora. Porque es que es como que no hay normas, todo vale, el caché, cómo cuidan a los importantes. ¿Tú notaste diferencias en tu concurso, de unos concursantes a otros? Han abierto mucho la mano, por lo que yo veo. Que no estoy viendo yo mucho, pero... ¿Cuándo fue? Ayer, ¿no? Ayer vi yo un poco, creo, esto de Carmen, porque... ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo dijo? Bueno, total, no recuerdo si era por la noche o no, por la noche sería seguro. Total, y he visto que han abierto mucho la mano. O sea, le dan también, tienen algunos privilegios que nosotros, para nosotros entonces era tabú. Era imposible. Y así todo sigue siendo muy duro, así todo sigue siendo muy duro. Bueno, si es que allí y allí los huracanes y todo esto. Hace un día precioso las palmeras, tan preciosas los cocos ahí arriba y ahora por la tarde hace así, dices, ahora os voy a enterar a supervivientes. Y hace que yo... Y otra cosa, dicen que hay una tribu que se llama Garifunas o algo así, que están intentando impedir el reality. Que están llegando con barcas y piden las tierras que dicen que no se les puede dar a los extranjeros para hacer un concurso. Y hay un boicot para que Telecinco tenga que dejar el reality. Han estado pasándolo canutas estos días. ¿Tú sabías algo de estos movimientos de...? Sí, 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 sí. Y siempre se ha dicho, o sea, de verdad. Sí, ¿eh? Que hoy ya estando allí en el concurso, fíjate, en el 2014, ya se comentaba eso. Vamos a ver, esas islas tienen fama porque son... Para estudiantes que estudian biología, la naturaleza, los... O sea, protegidas. Los arrecifes y todo eso. Entonces, cuando van los supervivientes, está todo del viento, gojas de palmera por los suelos, todo es un desastre. Y los supervivientes lo que nos encargamos es prácticamente de limpiar la isla. Porque, claro, cuando nos vamos de la isla, la isla parece nueva. Porque todo lo que es leña, todo lo que podemos coger para limpiar, par de... Todo se va utilizando y aquello se queda bien. Y siempre se ha comentado que hace una isla que es muy famosa por los... ¿Cómo se llama esto? Esto es que... Por raptos. Por etnias. Ah, por secuestros. Por secuestros, joder, por secuestros. Sí. Yo os conté una vez, creo, creo, que yo estando en la isla había una noche, estaba yo en el fuego, no sé qué hora sería, pero ya estaba todo el mundo durmiendo, menos yo. Y escuchaba, y de pronto escucho el camarógrafo que te decía el otro día que de vez en cuando tiran las piernas y se va para adentro, pon un bocadillo, lo que es total. Pues en ese momento no estaba, pues en ese momento no estaba y escucho yo, yo escuchaba un pitito así. Imagínate, imagínate, toda la noche, oscura, oscura, nada más que el jueguecito del fuego que tenía encendido. Y yo, hostia, quién es, ¿qué, qué, 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 qué. Y total, que con el candílago así, me moví un poquito, yo, asustado, yo digo, verdad. un negrito un negrito 20 años y así grandote en la orilla con un cayuco que el otro que resulta que bueno ya después lo explicó él que estaba pescando y una ola tiró el cayuco y todo perdió entonces vino nadando hasta la isla donde estábamos nosotros porque veía el jueguecito eso eso la gente que está allí no se lo creen se quieren de pronto que puede ser algún enviado para ver cómo está el ambiente para el otro día y lo mejor a atracar porque se creen que allí llevamos joyas y nosotros no llevamos joyas ninguna que vamos que tiene que estar el equipo muy pendientes de vosotros porque hay como sí 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 pero como pendiente cuando estaba cuando yo ya me lo cogido senta allí al fuego porque estaba tiritando de frío un cigarro y aquí en la isla y entonces al rato de este año porque los demás estaban todos durmiendo todos mis compañeros y se despertó este nacho monte sí y hace así dice y éste quién es digo nacho cálmate no baja y baja la voz bueno pero este chico quién es dijo joder que ha venido ha venido con él ha traído el mar aquí con el cayuco que se ha aborcado eso será o será o será o eso será o será mañana estoy dando yo parte de dirección porque aquí tienen que estar pendiente de nosotros como dicen 24 horas fija y es verdad y es verdad estoy leyendo noticias de esta gente que es una etnia que pide pescar en la zona porque es una zona rica de pesca y demás y entonces consideran que claro que supervivientes es una empresa y una fundación que está restringiendo la pesca artesanal de su población amparándose en razones ecológicas o rentables como lo de la televisión y tenemos un super chat de carmen garces muchas gracias por el super sticker que es un dibujito es que es eso yo entiendo que dime dime es que aquello es tan bonito claro o sea los arrecifes son tan bonito tanto colorido tanta variedad de peces macho que una cosa preciosa vamos que yo en mi vida yo no pensaba que eso existía que el miedo que tienen es que los estudiantes lo que hacen es que rompen el coral lo que hacemos siempre los humanos cuando vamos a un sitio así virgen que los tropeamos todos y entonces tienen ciertas leyes claro por supuesto y además se quejan se quejan y los hondureños tienen a ver a ver lo que pasa porque tengo entendido que la tensión ahora esta semana ha sido muy muy bestia que me están preguntando si es cierto que hubo un pique entre juan pardo y el marido de rocio durcal por rocio durcal precisamente o eso es una leyenda bueno eso siempre se ha comentado ellos eran pareja de era un dúo juan y junior si al principio y marieta pues siempre un poco pues ya al estar ahí pues rompe un poco la unión de esas parejas en el sentido de como ellos estaban que se veían todos los días que todos los días ensayando que todos los días tú sabes y llegó aquello llegó parece ser llegó a un nivel de que dijera anda anda nosotros vamos a tirar por nuestra por nuestro lado y tú tira por el tuyo y ya está pero son eran grandes músicos o no juan pardo y junior también era un musicazo y se reconoció poco a rocio durcal aquí en españa rocio durcal era muy conocida en españa lo que pasa es que rocio durcal no trabajaba en españa como trabajaba en méxico aquí no le salía claro es que trabajabas allí claro es que trabajabas allí la abundancia de trabajo que ella esperaba y eso lo hizo como dos tres años seguidos y vio que no había resultado que no había resultado y ya está oye pues ahora ella no le hacía falta porque ya te digo que en méxico fíjate méxico si es grande méxico es grandísimo entonces pues tenía un público ahí que era una diosa una diosa de los temas mexicanos lo que pasa que parece mentira que haya pasado nada de tiempo y o sea que parece que fue ayer y han pasado años 18 años de que se fue rocio durcal luego vino aquella batalla por la herencia que se metiste también no y otra cosa que no te he preguntado amador y que creo que ya ya estoy abusando y no voy a preguntarte más pero no sé si has visto las imágenes del hijo de camilo sexto es un tema delicado por eso pero como como lo ves como persona que ha conocido al padre que ha estado en esa casa yo conocido al padre y conozco a la madre y la madre también pero al chiquillo no lo conozco y yo pues no sé se le ha ido la olla tío totalmente está vi una foto de él que está es hasta desagradable sí que se ha afilado los dientes una cosa muy difícil de ver y que bonito eh pues fíjate ahora que rapa en una moda ahora como los dientes como un tiburón que que si hombre yo lo lo he conocido Camilo si lo traté muchísimo como era Camilo Amador porque siempre lo dicen pero como era en privado cuando cerrabas la puerta y la prensa se quedaba afuera era tan bueno como parecía porque parecía una persona que no quería ofender nunca no Camilo iba a lo suyo Camilo él estaba también con su mundo de la música y cuando tenía que estar estaba al cien por cien y cuando le tocaba estar en una juerga también estaba al cien por cien en la juerga o sea que que era sí sonó un poco a ver es verdad que yo a ver yo tengo mis años y yo recuerdo que de chaval se decía que que si Camilo le gustaba mucho la fiesta y que fue su perdición eso es cierto hombre yo tanto como su perdición no me atrevo a decirlo porque Camilo era un tío muy centrado lo que pasa es que yo creo que algo en la vida le pasó creo que hubo por medio de una separación también y no superó muchas cosas y después ya le vino una edad donde la voz no le respondía como a él le respondía tres años antes y se empezó a venir un poco abajo y a olvidarse a no querer verse con nadie ni nada ni nada y oye pues fíjate es que el envejecer para un artista debe ser muy complicado quiero decir que igual que Julio Iglesias según envejecía se ha escondido en Miami casi no sale no hace casi actos públicos Camilo sexto es verdad que ya con sesenta y poco se escondió su casoplón se puso aquella peluca ¿no? porque dicen que era una peluca y y da mucha lástima porque yo creo que no era que era un buen señor pero que cuando vio que ya no era el artista que era antes que no tenía esa fuerza como dices tú o que ya no no sé o que no se quería a sí mismo según envejecía o algo algo colapsó ahí dentro fíjate la voz que tenía Camilo que tiene una voz preciosa de hombre hombre pero preciosa ¿no? una voz chillona que de pronto parece una mujer no, 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 de hombre una voz cálida con muchos giros tenía subida, tenía unos pulmones para subir bien y y y y tú para que tú veas la vida con lo que pasa tío yo eh Camilo yo cuando lo he conocido lo he visto siempre muy presumido un día llego al aeropuerto y me lo encuentro un sombrero de ala ancha rojo un jersey rojo una chaqueta roja y un pantalón rojo y unos zapatos rojos jajaja 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 y ese era Camilo sexto era Camilo sexto pero era muy agradable era muy empático hombre eh a Rocío le decía la tetu mira estamos viendo imágenes de archivo es lo que me da pena ¿no? eh siempre se ha hablado del mundo del artisteo y que difícil ha debido de ser porque si lo estamos viendo de lejos con tantas cosas que sacrificáis ¿no? el tiempo con los hijos el tiempo con la familia Carmen Garcés muchas gracias por regalar miembros muchísimas gracias de verdad de corazón un beso eh yo lo que me doy cuenta eh es el sacrificio que es como artista y luego encima que las cosas te salgan mal porque yo creo que Camilo si viera la situación de su hijo estaría profundamente triste y y yo creo que también estaba triste de no haber podido estar con el hijo mucho tiempo por la separación entonces es una pena muy grande si 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 no si es que también tampoco ha sido un chiquillo que Camilo lo haya tenido como como tú tienes el tuyo como yo he tenido los míos conmigo casi siempre ¿no? Camilo o sea quiero decir que ni en en momentos libres de Camilo tampoco le dedicaba tiempo a su hijo acordaros que al principio se decía que a lo mejor no podía ser hijo o no era hijo pero claro el niño tiene toda la cara del padre no el niño es igual igualito 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 igual los ojitos igualito pero Camilo Camilo es una pena hombre yo con Camilo es que además es muy chistoso es muy gracioso y tiene una voz preciosa preciosa yo siempre me siempre me he quedado con la cosa que a ver a lo mejor soy la persona menos indicada para decirlo ¿no? de que Camilo la parte de Camilo persona no se ha grabado nunca en en documento visual porque siempre hemos visto una persona que que cuando le ponían la cámara era Camilo el artista pero igual que Rocío Jurado la hemos visto en pijama saliendo de la casa con esa sencillez hablando en las galas todo esto a Camilo no Camilo era siempre esa imagen de darlo todo a los seguidores y tal y no no se va en la forma de ser también de cada uno eso es verdad cada uno tiene su estilo cada uno tiene su forma de ser entonces el resultado con Camilo por ejemplo era muy agradable eso luego tendría mil cosas que desconocemos eh pues igual que Rocío pues si con el pueblo llana eh sincera y luego también tenía sus cosas como todo el mundo como dice el refrán cada cual tiene su arma en su armario a ver es que nadie nadie es perfecto todo es que si no voy a vida más aburrida ¿no? todo el mundo tiene algún defectillo lo que si pintaba muy bien Camilo pintaba muy bien pero muy bien joder en un avión hizo un retrato con la carta de que te ponen clase primera te dan la carta para que tú elijas y coge la carta tío le da la vuelta y la en la página la contraportada que estaba en blanco y coge el tío pum 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 hizo un retrato a rosa precioso eh precioso que facilidad joder que facilidad y la edad pues tenía también ese esa historia esa cruz de de artista y amador tú estuviste en el casoplón de Camilo ¿no? yo estuve al principio cuando pero ya luego yo dejé de ir allí a a casa de Camilo eh no hay ningún motivo porque yo dejara de ir porque verás él venía más a la oficina donde estaba yo yo estaba en una oficina que se llamaba Olimac que es Camilo al revés ah la oficina más famosa que ha habido en toda España era Olimac ahí teníamos 25 artistas ya te digo estaba el hermano de Marieta estaba el manager de de Tino Casal estaba el manager de Diango estaba yo estaba Paco Manzano que era fue el manager de en la última etapa de Camilo o sea por ahí pasaban todos los artistas todos y Camilo era de los que venía igual que Marieta y bueno y Rocío y lo que en fin lo que el trabajo nuestro y una pregunta a Amador que eso también el otro día nos vino una duda y esto tenemos que preguntarlo a Amador también tú fíjate cuántas cosas para preguntar a Amador eh Rocío Carrasco en el documental dijo que ella no ganaba mucho dinero de los royalties de su madre porque su madre no había creado las canciones solo las había cantado no sé si eso es verdad entonces la pregunta es Camilo luego no dice si es verdad o no eh pero Camilo que también las escribía el hijo puede vivir perfectamente de las rentas por ser creador total de las canciones o sea que hay de verdad en lo que dijo Rocío que de verdad en todo esto totalmente lo lo ha dicho de Camilo pero es que mi sobrina no dice que su hermana o sea que su madre perdón sí tenía no tenía derechos de autor porque el autor era Omaro Alejandro o Juan Pardo Paco Cepero o sea la gente que que le han hecho canciones a ella eh ni 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 ella sí cobraba como intérprete y cobraba por la venta de de CDs o casetes o discos lo que fuera en aquella época y era un royalties el más alto que había en España el porcentaje era de las ventas directas de los casetes y de los CLPs ahí está ahí está eh pero en el caso de Camilo que era autor un poco obraba como autor como compositor y como por la venta de sus casetes y todo ¿sabes lo que te quiero decir? sí sí que él tenía tres veces porque ya los gráficos la portada eso eso se hacía antes en Holanda cuando se empezaron los CDs en Holanda y eso lleva también a un gasto importante eh de tanto de tanto CD tantos miles y miles eso es un dinero importante yo lo que me estoy dando cuenta que ya lo verás en el directo si lo vuelves a ver que que estos directos son de esos de grabar eh también hay que decirlo que veo que Camilo era muy besucón porque todas fotos que encuentro está mirando Rocio jurado todas ¿no te digo que le decía la tetú? la tetú la tetú sí pues la teta que como Rocio siempre era de tetona de ¡ay mi tetú! ¡ay mi tetú! ¡ay mi tetú! siempre hombre es muy curioso es que las pocas fotos que les veo juntos él tiene muchas con Rocio Durcal no sé por qué no sé por qué tiene Camilo muchos con Rocio Durcal con Rocio jurado tiene de diferentes etapas pero son todas fotos no sé besándose o Camilo con Marieta Camilo con Marieta antes de que Rocio entrásemos en ese tipo en esa oficina te digo Olimac Camilo el rey era él en esa oficina por eso tenía su nombre y ya estaba y Marieta entonces ellos dos tenían mucho ya mucho compadreo Camilo y Marieta y Rocio tenía independientemente de lo que era la oficina tenía trato con Marieta no con Camilo no con Camilo tanto y ya después ahí se junta todo se junta todo y es cariño por todos lados y gira por todos lados y hoy Rocio estaba en en México estaba en Miami de pronto y te veo en la televisión cantando por ejemplo esto y dices que alegría esas cosas que se cuentan ellos si que bonito recordar ahora es verdad que las canciones tienen todas autotune tienes que estar ahí poniendo el oído para entender la letra y antes las canciones eran tan bonitas es que ahora hay un 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 lexicón que haces así tú haces así y tú tú dices por ejemplo esto de gorra a gorra que por cierto esta ayer te salió mejor ayer me salió mejor lo que pasa es que ayer me lo quitaron por derechos de autor pero por una si un error de youtube que me puso que era la canción inglesa de no se que yo os habéis equivocado pero bueno lo quito no voy a estar impugnando una tontería de estas pero bueno lo guardé para mis archivos para cuando el día de mañana la gente me recuerde pues sacar un LP con esa canción a como hacen a como hacen algunos de estos que grábate un caso un un CD que esto te cuesta nada y menos eh haces por ejemplo mil copias o 500 copias amigo no no este año si ganamos eurovisión va a ser por nuestra culpa por la promoción que estamos haciendo no es por nada no pues amado estaríamos contigo hablando toda la noche porque es muy bonito eh recordar todo esto a mi lo que da mucha pena es que me doy cuenta que cuanto más se sube parece que la la hostia es más grande después ¿no? porque el camino es esto eh no sé si estoy equivocado pero creo que sí eh hubo unos años que era el máximo ¿no? incluso por encima de Julio Iglesias unos años pocos pero los hubo ¿no? sí sí totalmente sí 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 los hubo caro y luego ver la voz de Camilo la voz de Camilo no tenía que mira este eh Nino Bravo ya te ves el bofarrón que tenía sí que también era amigo nuestro eh ya te ves yo la noche anterior él se mató o sea él yo esta noche estaba cenando con él y el otro día por la mañana y el otro día por la mañana se mató en el coche en la carretera de Valencia claro porque Nino Bravo estuvo en el programa este que era para ir a Eurovisión ¿no? pasaporte a Dublín que estaba estaba Rocío Jurado también ¿no? sí 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 ahí estaban ahí estaban todos es que Amador lo siento pero estabais en todos lados es que eh lo mágico vuestro es que ponéis Rocío Jurado y cualquier persona hay una fotografía con ella o sea es que estabais en todos lados la verdad es que tengo que darte la razón Juanjo es que nosotros hemos hemos recorrido todas las cosas claro es que eh operación triunfo vosotros fuisteis los primeros en hacer una operación triunfo que fue pasaporte a Dublín que ganó Karina quien lo iba a decir también pero bueno es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad ya venía todo preparado desde el principio ay 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 bueno era la época de Franco me lo creo eh pero ya se sabía que iba a ganar Karina sí 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 uy madre la que has liado esto como se entere José Pablo no no ah que si yo sabía que si yo sabía que iba a ganar el hombre no ah no no o sea cuando empezasteis no sabías que iba a ganar Karina hombre es que si no no ibas a ah vale 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 claro yo estaba en aquella época estaba de estudiante con mis matemáticas y con mis cosas no claro Nino Bravo se mató en un asiento de coche al día siguiente de que tú cenaras con él y bueno y otras personas eh como era Nino Bravo pues Nino Bravo igual más seriote más seriote más de eh más profesional sí más más profesional llámale como tú quieras pero que era más seriote él se abría contigo al después de cuatro horas pero al principio era como más seriote o sea como que hola que tal amador que tal mucho gusto no se que sabes no a ver pero hablamos de los años sesenta y nueve ¿no? o por ahí claro 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 unos años también de Tarserios quiero decir unos años de muchos colores pero claro ¿y dónde os enterasteis tú y tú y Rocío Jurado? ¿eh? ¿dónde os enterasteis del accidente? ¿de Nino? sí creo que nos enteramos creo que no te lo sé decir bien pero vamos yo creo que estábamos todos en en el piso que entonces tenía Rocío alquilado que estábamos todas las familias entonces cuando allí se ponen la radio estábamos todo el mundo escuchando la radio cuando se ponen la televisión todo el mundo veíamos el mismo canal porque era lo que había y entonces nos enteraríamos ahí y claro por lo típico ¿no? una conmoción qué pena y además como cantaba también Nino porque tenía un bozarro de cueva como yo digo de cueva como tu padre ¿eh? el padre tenía dos de cueva de... 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 como es... de... de... de caverna... de caverna... de... de grave ¿no? que... lo fuerte de Nino que fue justo en el momento de oro ¿no? cuando ya la conoció en la televisión cuando empezaba todo que es la pena ¿no? que hay artistas que... que se recuerdan por... por cómo acabaron con la tragedia ¿tú crees que Nino Bravo eh... si hubiese... si no hubiese ocurrido ese... ese final ¿se seguiría hablando de él? ¿se sería tan recordado? sí sí porque se sigue... bueno fíjate el tiempo que hace que falleció pues se sigue hablando de Nino Bravo y se seguirá hablando de Nino Bravo siempre lo digo porque hay otros artistas que hicieron un boom y luego desaparecieron ¿eh? sí pero es que... no no... él lo traía en la masa de la sangre lo traía él este... llegaría como fuera lo que pasa es que... esa época eran... sobre todo eran canciones demasiado románticas las de Nino... y bueno... también ahí cambió un poco la mentalidad ¿no? desde la gente y los fans y los que compraban discos entonces y eso... pero... antes que no era... antes que no era bueno Nino... joder... era buenísimo y las canciones... las canciones eso... vamos... todo eh... Juanjo... cualquier que tú pienses... cualquier artista que tú pienses... eh... hombre estos jovencitos de ahora últimamente pues ya no... ya estoy yo despistado... pero de... diez años para atrás... a todos... a todos... los he tratado y a todos los conozco... todos... es muy fuerte eh... es que yo creo que... por mucho que te lo... te lo gestiones... no... no... no se puede asimilar todo lo que has vivido... en el fondo... bueno... pero... es que... ¿sabes qué pasa Juanjo? he sido tan feliz... yo tú sabes por qué he sido tan feliz... fíjate que currado eh... que he llegado... con las manos de mi casa destrozado... he llegado la espalda de Chaporvo... he llegado... bum... y otro viaje... bum... y otro viaje... y ahora los grupos rockeros... y ahora pues... uuuh... 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 y... ehh... y... matado... matado... pero... muy feliz... muy feliz... pues ya está... lo que me gustaba de verdad... no sé si quieres comentar alguna cosa... dime dime... a mi... a mi hija le pasa eso... mi hija es como... yo me la he llevado conmigo... a muchos sitios... aquí en España... claro... de conciertos de su tía... y eso y eso... pues... 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 se va encandilando... se va encandilando... la parte de la afición que ella tenía... lo que daba por dentro... pues... esto es lo mío... esto es lo mío... y cuando yo fui... mira... cuando yo fui... que dice ella... terminé la selectividad... y como aprobé... ya... mis padres me preguntaron... bueno... ahora tú... qué es lo que quieres hacer... y yo dije... claramente que yo quería ser artista... jajaja... como Concha Velasco... jajaja... pero... eh... ella de siempre... de siempre... de siempre... de siempre... eh... no... eh... no... eh... Rosario... Rosario... Rosario lo... aquí... en España... que solamente pasa aquí en España... le han puesto tantos impedimentos... jajaja... que demasiado... demasiado... todavía se pone delante de un micrófono y... 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 canta... por cierto que será... a ver... estos días estamos hablando mucho de Silvia Tortosa... que... sabes que nos ha dejado hace poquito... con 77 años... que precisamente... muy guapa... eh... muy guapa siempre... eso nadie se lo puede quitar... y... y... a lo que iba... es que ella también decía que en su familia no querían a un artista... porque en la época... como dices tú... que había mucha preocupación... porque... en las tablas... cuidado... que ahí... hay gente muy... muy mala... eh... que se pueden aprovechar de ti... cuida con... con Madrid... ¿no? Sí... sí... esa era la fama... porque nosotros... ¡de chipiona! si tú ahora... en esta época... llevas un matrimonio... de chipiona... de viaje... de novio... a... a... a Madrid... y a... y a... y a las dos horas... se quieren venir para atrás... están agobiados... de tantos ruidos... de tantos aleos... y tantos edificios... ¡se agobian! A ver... eh... me lo dijo Paz Padilla... eh... tienes que venirte a Madrid... Juanjo... yo... ¿yo qué hago en Madrid? y... y decía... a mí en Madrid... eh... me... 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 cuando dije que iba a hacer el programa este de... de chistes... que además... eso lo pone también la obra de teatro... eh... eh... la gente... mi familia... en plan... ¿dónde vas a ir? cuidado... que hay muchos drogadictos... que hay mucha droga... el mundo del cisteo... yo... yo no me veo yendo a Madrid... yo creo que también ahora estamos en tiempos distintos... que para ser famoso no hace falta ir a Madrid ya... eh... pero... pero es cierto que... que en aquella época... con tan poquitas cosas que teníais... porque veníais con una mano... ¿cómo se dice? una mano por delante y otra por detrás... y... una mano por delante y otra por detrás... y... y... y con toda la familia... y ahí... de aventura... y... a ver si lo conseguimos... ¿no? y es confiar mucho en la persona... en este caso Rocío Jurado... yo creo que... tuvo que tener... sangre fría de pensar... me estoy llevando a toda mi familia conmigo... pero también la familia... dándole calor... en plan... confiamos en tu arte... y eso... se dice rápido... pero es complicado... es que Rocío... yo hablo en el caso... que yo más conozco... por supuesto... pero que Rocío... si no debe hacer por su familia... que está con ella... eh... tanto para las duras... como para las maduras... Rocío... yo creo que... se hubiese vuelto... para Chipiona... de verdad... eh... no, no... es que sí... claro... porque ella... ella tenía... su familia... las... vamos... que no le faltaran... que no nos faltara de nada... que no nos faltara de nada... dentro de lo que ya podía... ya luego... cuando ya podía más... pues... mucho más... todavía... y mejor... eh... Rocío... ha sido así... y... y... y bueno... pues mira... Marietta también era muy familiar... de esta de... eh... de tener sus hijos cerquita... y muy pendiente de ellos... ¿sabes? eh... sí... pero es muy bonito eso también... ahora por mucho que lo intente criticar Rocío Carrasco... eh... en la vida... yo creo que yendo solo... puedes conseguir cosas... pero... con la familia... puedes conseguir cosas... multiplicadas por tres... es mi... mi sensación... que una cosa también... es que siempre nos salen temas... al llamado... estás en todos lados... perdona... mira lo que pasa con Julián... este... Julián Muñoz... Julián Muñoz... eh... sus hijas no le hablaban... o no le hablan... eh... su mujer... su mujer... separado... eh... y ahora al final... ahora al final de él... es cuando... su familia de verdad... están al lado de él... incluso la expareja... por eso digo... y la expareja la que era su mujer... eh... que luego... si eso pongo el vídeo... eh... me ha hecho mucha gracia... porque ha dicho que está preocupado... porque hace unos años... cuando estaba con Isabel Pantoja... firmó un papel... que eran... estos del ayuntamiento... que firmaba él... para casar a la gente... y que tiene miedo que tenga... legalidad... y ya dijeron que no... porque no está registrado... y que eso era un paripé... pero él está obsesionado... yo creo que ya es la edad... de que le quiten dinero... a Maite Zaldívar... y yo... joder... con Maite y el dinero... qué cosa... pero bueno... es que... cosa... hay que ver... claro... tú ves... ahí viene su familia con él... y él tan agradecido... claro... es que la gente quiere... quiere vender el desapego... pero el desapego no va a ningún lado... pero es que el desapego... echa a la gente... eh... 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 pa' atrás... es que eso... aquí a la gente lo que les gusta... es el cariño... que se te caigan dos lágrimas... cuando tú... ves a un... anciano... sentado en un banco... y te dice... dame... para comprarme... un... 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 un bocadillo... y nada más que la carita tú... a mí me pasa... eh... y me... no me da vergüenza... para nada... y le doy... a lo mejor le doy... dos... 20 euros y cuando me doy media vuelta y lo dejo al anciano ahí, a mí llevo el corazón encogido pues sí, no hay gente que hay que siempre mirar porque siempre hay mucho trilero pero es verdad que cuando se da a gente que lo necesita sientes que has hecho lo adecuado, y voy a decir otra cosa Amador, Rosario Rocío Carrasco es finalista del Bake Off o sea, la que no cocinaba nunca es finalista en un programa de cocina ya vimos la mano de alguien, pero bueno, la cosa dicen que si gana le va a dar el premio a una asociación de maltratadas y de maltrato a los hijos ¿qué opinión tienes tú de eso? bueno, eso es, quiere lavar su imagen eso es verdad de esa forma, luego no sé si lo hará yo el día que nos enteremos le mandamos una cámara allí que lo grabe porque es de la única forma que lo podemos ver pero ya pues bueno ya sabrá ella ya consejos de la familia no ha querido pues ya más consejos de la familia no tiene ninguno pero eres un viejo lobo porque acabas de tocar una tecla que es cierta totalmente que es que está en Bake Off para enviar su imagen totalmente Juanjo mira lo que se me vaya a mí en este tipo de cosas así y tú seguro que seguro que es verdad esto que dice Amado seguro porque si no yo no hablo que si no yo no hablo te hablo del campeón si quieres pero no te hablo de cosas donde yo conozco yo sé que hay muchas yo te decía ahí yo te decía ahí colaboradores yo te decía si conozco ya todos los colaboradores y el Pag este Raval que lo he visto también hoy no es verdad que pero de verdad es que nos tienen vergüenza y esta María Patiño y esto pero bueno eh ya está bien joder que nos han puesto nos han puesto de tontos de cornudos y de toda España entera el tiempo pone todos en su sitio y si están tan apurados ahora será por algo porque yo a quien veo apurados es a los de la fábrica de ATV al Oscar y a Adrián Madrid y Conejo y demás a los de Sálvame digan lo que digan y a Rocío Carrasco que está haciendo pasteles que eso también es y si ella va a dar y si ella va a dar dinero de si gana que ganará yo te lo dije creo que te lo dije el primer día si lo dijiste lo dijiste verá como hacen para que gane hombre es que ahí no hay voto popular ahí gana porque la productora no lo elige y esa productora y este formato está aquí vamos a dedo bueno yo sabéis que soy mi fan soy mi fan de televisión española y tengo que dar una noticia que dice mucho de cómo funciona el dedo ahí pero es que no quiero meter a Amador en esta noticia pero bueno Amador no que no sabe ni de lo que voy a hablar que Pablo Iglesias va a ser colaborador ahora en Mañaneros Pablo Iglesias en la sección de política yo me he quedado loco se ve que están regalando puestos como si fuera la tómbola esto para blanquear para no sé qué sí sí Pablo Iglesias yo pensé que era un fake fui a mirar ya tienen trabajo todos ¿no? pero Matamoro ya tienen trabajo todos ¿no? bueno la Montero cuando no sé a lo mejor la ponen de cajera en la cafetería del texto español también y a este paso porque ya no sé no hay trabajo ya no hay funcionarios no sé van a quitar a los becarios para poner a esta gente pero no yo no lo entiendo porque se supone que cuando trabajas en un gobierno tienes un sueldo importantísimo de por vida no acabo de entender pero bueno supongo que no sé sí 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 no 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 que hay gente que además se involucran sin miedo o sea no se dan cuenta de que en su momento la justicia es así y los coge del cuello y le llama la atención una vez y la segunda vez ya va para adentro pero que no que no que no respetan si es que no respetan no respetan no respetan audiencia no respetan horarios no respetan familiares no respetan nada ahí va eso y la pena es que la gente que sabe cantar que sabe trabajar que sabe presentar los que lo tienen ahí innato a esos no se les da posibilidades y a estos que no son ni cantantes ni profesionales ni colaboradores les dan puestos que no se corresponden con sus estudios ni su formación ni con su valía y es lo triste de todo esto pero bueno el otro día vi yo o lo pasaste tú no sé a este Kiko Hernández cantando en Las Vegas en esto de aquí de sí, sí, sí de ¿cómo es? el bingo el bingo este sí, sí solo le falta coger el sonajero este del agua y empezar ahí a es de loco lo que está pasando sí y va mi hija va mi hija una vez va mi hija a cantar Auditorio Nacional ahí en Madrid que no entra cualquier artista y yo la metí yo la metí y entonces yo cogí mis invitaciones tenía mis invitaciones de siempre tiene familiares y amigos muy cercanos que le tienes que dar una invitación y el tío salió diciendo que nosotros regalábamos las entradas regalábamos las entradas pero bueno como tiene tan poca vergüenza y cuando en Sálame me contaste que el día que comentaron que les tiraron fruta a Rosario y Rosa creo o Rosario no me acuerdo que fueron los de Sálame los mismos que pagaron para hacer eso ¿no? claro ellos montaban su película y el Calleja este lo mandaban ahí lo mandaron aquí a un pueblo de Toledo y salió un concejal que le iba a pegar y todo un concejal que le iba a pegar es que de locos le tenía que haber dado por lo menos un empujón como digo yo bueno un empujón no es nada un empujón así pero bueno que si no hubiesen sido por todas cosas yo no digo que mi hija igual mi hija hubiese dejado de cantar aunque esta gente hubiesen seguido que ella ha cogido su camino muy claro desde el principio y ahí está y al que le guste bien el que no que cambie que haga sin que quite pero que no critiquen cosas que no las conocen que no saben por qué que es crítica por crítica es mala leche es mala leche totalmente bueno pues Amador voy a ver si llamo a más gente de verdad que nos encanta hablar contigo hoy creo que hemos hablado de todo no sé no sé si nos queda algo pero el día que tú y yo hablemos de todo te pone el directo en vertical y otro y en horizontal y en vertical y en diagonal que yo recuerdo cuando entraste aquí por primera vez que decían bueno Amador solo tiene para un directo llevamos dos años hablando contigo dos años bueno bueno y y por qué no me playo como yo a veces siento porque me me pongo las riendas como los caballos y me aguanto me aguanto pero a mí y para conmigo y para hablar es que según estás hablando se me están ocurriendo me dos preguntas más o sea tú conociste a Silvia Tortosa por cierto que no te preguntamos sí pero no tuve amistad con ella nunca vale la conocí la conocí porque hay en Florida Park aquí la sala más importante que había en Madrid entonces sí cuando venía Rocío Cantar ella era muy amiga del director del Museo de Cera de Madrid sí que se llama Gonzalo Amado 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 el guapo que esta noche vamos a sentarnos estamos sentados en la mesa en la primera mesa va a venir Silvia también vamos a estar ahí todos y entonces venía y estaba allí con nosotros un rato y después entraba el camerino y a Rocío lo saludaba a mí siempre me ha gustado ella mucho era muy muy profesional sí y muy mona era muy guapa era bueno sé que hay unas imágenes lo que pasa que no sé si encontrarlas ahora de ella presentando a Rocío no sé si el programa aplauso puede ser sí o sea que vamos es que lo que os digo hemos hecho de todo como tú dices es que es increíble cualquier persona que se me ocurra ha estado con vosotros entonces no pero bueno es lo bonito de la vida y luego otra cosa ya te dejo en paz que resulta que como sabrás ahí como lo explico lo de Kate Middleton ya sé que es un tema que es muy fuera del mundo coplero y tal pero María Patiño tu querida amiga María Patiño ha vuelto a quedar como una mentirosa porque ella cogió a un reportero y el otro día y dijo que sabía que lo de Kate si estaba escondida por la Casa Real Británica que era porque estaba con una crisis matrimonial con el marido con el príncipe William entonces ahora quedó en evidencia que es una mentirosa otra vez a ti eso no te pide sorpresa ¿no? a mí como me pide sorpresa Juanjo yo creo que a nadie ya si María Patiño ya ha dado ha sido lo que tenía que dar ya claro hay que pintar María Patiño si es que María Patiño vamos ella estaba por los pasillos detrás del matrimonio a ver escondiéndose en las columnas a ver si es lo que escuchaba es que no es que no de verdad es de película de niños chicos es una cosa que no se entiende yo te conté cuando dijo que yo debía aquí en un restaurante de un amigo mío por eso por eso estaba recordando que tú nos contaste esa historia de cómo te mintió en tu cara y ahora una vez más es que de verdad con los carteres ya son tres mentiras que el público ya ha sabido que es mentira lo que cuente hay más hay más pero bueno poco a poco me vayan saliendo yo no voy a no voy a darles jabón bueno pues ya está y otro día me tocará contar un par de cosillas de Belén Esteban ah bueno cuando quieras lo siento por notorio pero bueno a ver aquí hay muchos ah no Belén Esteban tiene muchos seguidores en el canal esto hay que decirlo también pero Belén también las ha liado muy bien un día que un día que entremos en el tema yo te cuento algo una cosilla uy uy el próximo día el próximo día Amador que abrazo un beso y descansa venga un beso a todos a la Zane un beso a Cris que está Maruscona a Cris a Lely besos a todos un beso muy grande hasta luego ay no sé si es verdad que en otros momentos cortábamos ahora y hacíamos a la Zane en la noche pero si aguantamos un poco más no sé si llamar a alguien quiero llamar a Vicky y a Lely me matáis y se lo hago y hay audios por ahí hemos dejado ya las caletas de tomar por culo a ver espérate y por cierto soy yo quien está llamando a Lely lo digo porque luego dirán que es Shisei y algo que sea a ver a ver si puedo quitar esto que con el nuevo sistema a lo a lo Messi te pido mal hola hola te pido mal no te estaba escuchando claro es que estaba pensando es que estábamos tan bien todos aquí es que me da pena cortar el directo yo voy a llamar a Lely ay madre ya estaba en horizontal os estaba escuchando tan a gusto diciendo lo que le acabas de decir y eso que decían que Amador tenía solo para un directo madre llevamos dos años es que han dicho tantas cosas pero bueno a mi lo que me encanta es la variedad que tiene esta comunidad o sea dicen que los que son iguales se juntan esta comunidad es oro o sea aparte de tener abogados médicos gente con empatía gente con cariño gente super formada gente bueno gente luminosa gente luminosa a ver es que aquí lo siento pero los tóxicos aquí no hay ninguno da gusto poder hablar de tantas cosas tan variadas con una persona como Amador o de repente hablar temas jurídicos contigo contorpundía o hablar con Vicky Vicky con ella hablamos del corazón de verdad pero a lo que iba esto es de locos todo lo que está pasando o sea en plan de lo de Dani Alves lo de tú cómo lo ves la actualidad yo estaba a punto de mandarte un audio pero luego como ya he visto que en el chat la gente lo estaba comentando que es estamos en un estado de derecho y a eso tiene derecho todo el mundo es decir que realmente no es porque sea millonario esto es porque tocaba porque lo único que es raro es la cantidad por lo que gana exacto la fianza que le han puesto o sea yo ya te lo te lo ha explicado otro otro chaval Manuel algo creo que ha puesto y también toque un día es una fianza exclusivamente para mantenerle fuera para que cumpla una serie de condiciones si las incumple la pierde y esa fianza la ponen en función de de la capacidad económica que tiene el reo entonces pero vamos que tiene derecho todo el mundo a poder solicitar y que te la concedan o no en función de de las posibilidades que cada uno tenga lógicamente tiene que ser proporcionada al estatus de cada de cada persona de cada persona que esté condenada hasta tanto en cuanto se resuelvan los recursos que en este caso creo que los ha puesto todo el mundo los ha puesto los ha puesto él los ha puesto la fiscalía y los ha puesto la la víctima entonces hasta que eso no se resuelva se pueden dar diferentes casos que que la pena se quede como está que la pena se le aumente o que la pena se le reduzca que eso ya sería sería difícil ¿no? pero se puede y has visto la entrevista de Rosario Moedano la he estado escuchando así así me dio en diferido mientras hacía otras cosas que estaba yo a mí la he visto tú has sido una de las personas que me ha avisado y que no puedo verla ahora vamos a verla en directo de noche pero yo la he visto muy sensible muy tocada ¿o no? ¿no has notado lo mismo? no yo he notado que aquí a ver a mí una de las cosas que me ha extrañado es que no cantara la canción ¿no cantó la canción? no yo no lo he oído por lo menos ¿y puse un fragmento al menos de la canción o algo? no no es decir ha sido una una promoción de un disco de una canción que yo que no la he oído no se ha oído en ese momento en televisión o por lo menos yo no la he escuchado bueno también es verdad que que ahora lo que pasa es que las discográficas tienen que pagar a las televisiones para poner las canciones cuidado eh o sea cuando veis fiesta cuando veis tardear cantar o lo que sea o ensálame antiguamente pagaban a lo mejor esto ha sido un favor en plan pásate te damos un poco de campaña y tal no sabía eso eso no lo sabía no lo había visto yo no es que yo no lo he visto estaba haciendo otras cosas y me han he tenido llamadas de teléfono y aunque la tenía puesta de fondo pero no me ha parecido escuchar la canción que además es que lo he preguntado y me han dicho no 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 la he cantado digo pues mira que raro el anuncio pone que viene a promocionar un disco viene a promocionar una canción y no la canta no sé tampoco sé si eso es una invitación es una promoción eh gratis que sea sin cobrar precisamente para para hacer promoción del disco es que tampoco lo desconozco pensé que a lo mejor le preguntabas tú amador bueno le he preguntado tanto ya que me daría hasta corte como habías hecho no pero es que no 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 había visto esa parte o sea no yo solo vi pensé que iban a poner en antena 3 la entrevista y solo han puesto dos minutos hablando de la fábrica de la tele me ha parecido muy fuerte he visto hasta donde ella decía que se había tenido que enfrentar a un goliad que yo sabía que iba por donde la fábrica de la tele y son soles haciéndose de nueva sabes haciéndose la boba son soles haciéndose la tonta y bueno pues eso para sacar para son sacar luego parece ser que pero eso yo ya no lo he escuchado que le han preguntado sobre Antonio Tejado creo creo es que yo estaba viendo pero no lo he visto he visto un hilo fucsio que se metían con ella porque ponían en el faldón la heredera de Rocío Jurado viene a presentar su canción y mucha gente decía no la heredera de Rocío Carrasco a ver se hablaba artísticamente y luego lo de Antonio Tejado creo que se ha evitado el tema creo creo por lo que he leído en los siglos estaban los fucsios enfadados porque se había evitado el tema no sé si alguien que haya visto la entrevista completa me lo puede decir es una pena que no sé no sé si habrá algo en Twitter déjame mirar pero es que no sé son cosas que no como dices tú no se entienden no se entienden mucho ¿no? no no yo pero por eso es que no puedo opinar de lo que no de lo que no ha sucedido ¿sabes? entonces me ha sorprendido mucho tu llamada te he pillado iba a decir en brazos no me ha pillado en pijama en pijama que es limpito está limpito y me ha pillado en pijama es que las noches de Semana Santa son muy aburridas o sea así nos despertamos todos ¿cómo se nota cariño mío que tú no has vivido las Semanas Santas de nuestra infancia? de la gente de mi edad ¿cómo se nota? para que digas que las Semanas Santas son aburridas yo te juro tenías que ver entonces que no había cine no había televisión era todo música de esta de liturgia las películas que te ponían en el cine cuando ibas al cine eran todas Ben-Hur la Sábana Santa la Dolorosa o sea todo películas cuento una historia de una historia sagrada pongo una historia de novela os cuento una historia de novela y por qué me cae mal la Semana Santa igual me busco jaleos igual me busco jaleos yo pues no te busques jaleos no me los busco si te vas a buscar jaleos mejor no no, no a ver no, a ver yo mi Semana Santa siempre era estar con mi amigo José tomando un café y dando una vuelta que tengo un vídeo por ahí que no sé si poner un día en plan esta es la Virgen del Sabú o sea estábamos pasando por ahí era nuestra Semana Santa yo con mis padres no tengo tradición de haber ido la Virgen de Procesiones y encima la poca o el poco recuerdo que tengo con las procesiones no es buena porque yo recuerdo que tenía una novia que había lo mítico rompes con una novia y acabas con otra para superar la relación y tal y era una novia de estas de tres semanas o sea no se puede ni catalogar de novia era rollo y digamos que cuando rompí con ese rollo acabó con uno que era de una cofradía que no voy a decir su nombre lo que pasa es que si digo ahora el dato era una cofradía que andaban descalzos y luego me dijeron que le pusieron cristales y tal y yo pensando bueno eso por estar con la otra que no es que tenga yo muy no tengo buenos recuerdos pero es que eso se hace en semana santa no por supuesto que no por supuesto que no y los pecados dicen no 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 pero que vamos que no claro yo si es que es eso además me decían si supieras lo que hacen antes de llevar los santos como están ahí bueno de fiesta por ahí y yo madre mía no voy a opinar por cierto aclaro un punto importantísimo de ayer que Antonio dijo que cobraban los de las procesiones de Málaga y tal pues no pagan que me lo ha dicho mi cuñada pagan los de las cofradillas de Málaga la que vimos ayer pagan para estar debajo del santo ¿vale? los costaleros los costaleros sí ¿vale? que es un dato importante dice todo el mundo un clavo saca otro clavo algo así yo era muy chulo yo recuerdo que fui un día al peluquero y decía ponme lo más guapo posible ¿qué pasa? ¿que vas a algún evento? no voy a romper con mi novia ostras sí no no me pusieron dos rayas ahí sí sí yo era un poco así pero a ver sí 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 qué historietas que os cuento no a ver pero es verdad que bueno pero mira tenías por lo menos tenías esa diferencia ahí bien arreglado pero sí que es decir al menos tenías tenías como un tarrapastroso al menos tenías pelo pensías a decir no no un día al menos tenías esa consideración mira ¿sabes lo que se me ocurre? ya que estamos así improvisando completamente buscaros una foto de yo de chaval no ya con pelo con mucho pelo que tenía el otro día encontré una por aquí pero ¿dónde estaba? hay una por aquí espérate lo que pasa es que sé que tú no sé si puedes ver la tele ay sí ay madre a ver aquí creo que tenía 24 o 25 años atentos no sorprenderos no sorprenderos que esto era la época en que iba el peluquero para cortar madre mía esto voy a poner el grito de uuuh mía mía a ver mía 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 madre mía hay un poquito de retardo entre el teléfono y la tablet sí sí se tardan mucho de la risa claro se tardan 30 segundos 30 segundos mira mía mía ya lo verás a ver no sé si es mentira qué cabrones en el chat pone esto es mentira jajajajaja sí 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 todo un don juan están diciendo ya lo están viendo por favor ahora te veo de rojo de rojo que te lo cojo hay que risa me siento esta tarde que se están prendiendo los colores yo que te lo pillo en español el rojo que te lo cojo hay más fotos mira tengo tengo más fotos lo que pasa es que sale una persona a ver si hago para que no salga la persona es que claro como hago para que no salga la persona bueno es que es demasiado zoom qué guapo estás sí pero aquí me regalaron una toalla amarilla qué regalo es este para un cumpleaños o sea de verdad en fin aquí es algo mejor espérate bueno mejor a ver es que no sé yo creo que si soy un andaluz sería un cani porque tengo unas pintas tú fíjate es que las vi otro día y o no puede ser toma el pelazo ¿cómo llevas el pelo ahí? sí no llevaba cresta y las dos rayas yo lo llevabas llevabas joder es que estoy sin gafas pero lo llevabas como a carreteritas ahí por un lateral ¿no? sí 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 rayas rayar rayar rayas sí 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 pues que me antes cuando me he despedido me he tenido que evitar las gafas porque me han pegado un mataline ya hoy tuviste movida lo de la cabeza lo de la frente hoy por dios separar uff con la ventosa además separar la carne de 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 lo que es el el cráneo del del hueso ya es que es eso tiene que gritas y todo la pobre se pone nerviosa pero dice grita 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 que yo te entiendo ¿pero cómo lo hace? ¿cómo se hace eso? ¿con masaje o...? sí de las dos maneras primero con masaje pero claro es que duele mucho porque es en la propia cicatriz date cuenta que te tiene que ir separando a capas las fascias que tenemos de de las partes del músculo y ahí es una cosa que es muy fina que se me han se cicatrizaron pegadas al cráneo pegadas al hueso entonces hay que ir desde abajo hacia arriba y va y aquí y se hace el masaje en forma de zeta es decir como cuando te revientan un grano que te aprietan con un dedo y el otro únicamente que en vez de apretar juntos se aprieta como si fuera una zeta un dedo para un lado y otro dedo para otro y es doloroso no lo siguiente pero está muchísimo mejor ya siento muchísimo más la la toda la zona la siento no está tan acorchada como estaba pero es muy doloroso es que me duele casi hasta la coronilla o sea me llega el dolor desde la ceja hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia hasta la coronilla bueno lo importante es que poco a poco se vaya recuperando todo y te vas recuperando tú bueno ¿cuánto tiempo ha pasado ya? ¿cuatro meses? ¿tres meses? no pues desde que me dieron el alta dos meses dos meses dos meses y me ha dicho que me queda pero me ha enseñado fotos de otra señora que también le curó una cicatriz porque le operaron de la mandíbula y bueno vi la foto de cómo estaba la cicatriz al principio y cómo se la dejó y claro tengo plena confianza en ella plena confianza por lo que me estás diciendo sabes lo que hace porque además me lo veo que va mejor va mejor y aparte de la ventosa que me lo hace con ventosa es muy doloroso porque hace como que te quema luego me pone un parche que es el que llevara puesto me pone un parche que lo tengo que tener hasta el jueves que hace el efecto ventosa es decir que durante estos cuatro días hace el efecto de ir tirando de la carne hacia arriba tira, tira, tira claro duele y te pica y duele y yo me lo tengo que masajear pero como yo sé donde me duele pues no me doy ¿entiendes? ese es el truco por eso tengo que ir porque no me queda más remedio tengo que ir y bueno pero bueno estoy pensando que es que no que esto no es el teléfono de la esperanza que no que está bien poder hablar en un momento dado y decir pues pasa tal y cual es la hora fafarique no hay que ahondar en la hora fafarique sabes que podemos hablar de muchas cosas pero bueno pero es mejor que hombre que no está de más que si alguien se encuentra mal o lo que sea pues me pasa esto me van a hacer tal prueba mira otra cosa no pero tienes una comunidad tienes un chat de lo más solidario de lo más generoso que yo he podido comprobar eso sí de todos los que yo he conocido lo decía antes tenemos una comunidad que es de ahora a ver por ejemplo yo la llamada de ayer estaba nerviosísima porque no la entendía se oía fatal no te puedes explayar tanto cuando es una cosa tan y sobre todo que tú no eres un psicólogo ya el dueño de un canal que bastante haces con escucharnos cuando te soltamos estas peroratas bueno pues como a ver al momento dado y el momento de a ver pero mira ahora que dices este punto porque hoy me lo han dicho muchas personas vale voy a decir una cosita con cariño yo por supuesto si hay una persona al otro lado que tiene que escucharme en plan de que lo necesite pues aquí estoy siempre pero también es verdad que yo tengo que intentar mediar para que esto no sea un teléfono de esperanza sea un buen programa de pasarlo bien y entendimiento esto pasó este debate pasó recuerdo y yo creo que otra persona que está aquí lo sabe cuando empezamos con las videollamadas hubo algún susto en plan de que hubo alguna persona que entró y empezó a contar toda su vida y claro en plan eso no lo queremos no queremos tampoco que nos cuenten los problemas que tiene con el hijo nombres y apellidos y dejé de hacer videollamadas casi por eso porque dije yo no quiero esto tampoco porque esto no es de esto pero por supuesto porque al final es eso que buscamos porque mira una de las cosas que más se ha hablado en el chat y que se ha comentado aparte de que haya gente que le guste el salseo porque le gusta el salseo pero una de las cosas que tiene tu canal y lo ha dicho mucha gente en el chat porque yo lo he leído es la compañía que tú haces porque hay mucha gente que se siente sola sobre todo a partir de ciertas horas de la noche eso por supuesto que lo sé y por eso estamos aquí también lo que prima lo que prima en este caso es el entretenimiento en general que además del entretenimiento luego haces unas lazones en la noche o lo que sea y se pueden contar cosas generalmente lo suyo sería contar cosas divertidas ¿sabes? contar alguna anécdota contar pero si alguien quiere contar cosas pues porque han ocurrido o porque se han sentido mal o porque están viviendo una experiencia pues que todos lo podemos entender por supuesto a ver ayer lo necesitaba y por supuesto pero que se cuente en a ver o puedes mandar un audio o puedes en una lazones en la noche pero ayer es que aparte Juanjo es que ayer se oía fatal es que no lo podíamos disfrutar yo no lo disfruté yo estaba nerviosa porque no me estaba enterando bien y mira que ponía el oído es que creo que el programa subía el volumen le bajaba me daba igual el programa tiene un sistema de eco anti eco o algo así que hace que cuando hay un ruido de saturación pues no se oía Juanjo por el motivo que sea exactamente no se escuchaba bien no se escuchaba como cuando tú llamas otras veces con el teléfono y hablas con Amador o conmigo o lo que sea no se escuchaba igual en absoluto yo no sé por qué fue ya te digo que yo hice todos los intentos con el móvil con el iPad lo subía lo bajaba ay que desesperación y claro entre que no te enterabas del todo que no lo oías bien lo tarde que era que ya uno está cansado bueno pues a ver cómo lo podemos hacer yo que sé o volver a los a las videollamadas esas que hacías tengo ganas de que la gente de que la gente entre cinco minutos y cuenta en cinco minutos lo que quieras contar esta noche y que la gente te opine por ejemplo porque hay veces que oye a lo mejor alguna persona le gustaría preguntar en la opinión de la comunidad pues fenomenal o sea oye pues ya digo si hay un chat solidario es el tuyo el de tu comunidad porque yo lo he podido comprobar o sea cómo se interactúa cómo cómo la gente entra aunque hoy estaba cada uno volando los cantantes que me he reído mucho hay cada uno hablando de los cantantes que a ellos les gustaban que sí Camilo Sexto Diango bueno todos todos Pablo Abraira en fin todos los de mi generación me ha hecho mucha gracia mientras tú hablabas con Amador además de eso de la gente que ellos han conocido él y su hermana y porque es que era de toda esa generación Maritri ni todos 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 es que todos eran son suenan tan familiares que es que deciros que voy a ir ahora a la Zane Studio un ratín voy a llamar a Vicky y acabamos a llegar vas a ir a la Zane voy a ir a la Zane sí también que luego cuidado que esta semana igual desaparezco y bueno habrá que hacerlo algo que un beso muy grande Lely vale ya vamos hablando venga vas a poner el enlace sí sí ya está los que quieran ir o te tengo que buscar los que como estoy todavía en el Ipad vale te tengo en el Ipad si pones el enlace le pincho y es más a ver estoy sin gafas me resulta más fácil vale voy 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 lo comparto a ver tranquilidad estoy por aquí este es el enlace vale para el directo y lo pongo ahora en la comunidad vale ajá lo voy a poner lo has puesto en el chat lo has puesto en el chat voy a poner seguimos aquí espera seguimos aquí a ver si te veo como tarda un poquito bueno ahora lo miraré ahora pongo la luz y lo ahora lo miro porque estoy a oscura vale ya está puesto el enlace vale me voy para allá un minuto y ya estoy ahí un beso muy grande vas a estar mucho rato en la llamada y lo que lo que